Listo. Tendría que estar todo peor, la gente, ¿eh? Qué lindo, amigo, ver ahí una banda de gente preparada para cagar a tiro a otra banda de gente. Está muy facha la ropa de los... Mirá, Roger. Ningún pedazo de faquero. Claro. Mirá, Roger. Mirá la roca, dice. La roca es horrible, amigo. ¿Qué? Como creas algo diferente, ¿no? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Qué tengo? Sí. Comparo tu ropa con la ropa. 77.77. Ah, pero porque yo soy indistinto, bro. No puedo hacer eso. Yo soy el que más pega de todos ustedes, por eso. Da, 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 da. Si me cagieron datos, amigo, es lástima que no puedo abrir paraguas. Te juro que yo tampoco puedo abrir. Paragua a tu hermana, bro. ¿Sabés cómo le meto la chipa en la cola? Da, da, da. No, acá, eh. Abajo. Mirá que con esa casa yo... Ahí está, mirá. Caballeros. 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 Vaya al puto lugar. Venga, la muerte. Venga a la puta ciudad. Usted llegó 10 minutos tarde. Se va a comer fracaso. ¿Cuántas veces han fracaso a compas míos, no? Y ahora... Topo. ¿Qué? No vas a llevar el pastel, entonces vos. Y no, amigo. Vos decís que llegue mosquete. Para mí la voy a cagar. Yo lo llevo, señor. Por eso te digo. ¿Estás seguro? Arre. Otra vez la misma pregunta. Está bien, bro. Ey. El tema más importante, muchachos, es tratar de no morir. Ah, era obvio, ¿no? Pero hablando posta, amigo. No, no se regalen como yo. No sean yo. Jueguen mejor que yo. Uh. ¿Y estos? Los cribs, amigos. Son rechetos, ¿viste? Yo les dije, andaban con helicóptero y todo. Opa. No, no, no. Los cribs, amigos, son los postes. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Ay, no. Uy, se manda una pentakill, ¿eh? Che, estamos pegados en la rotonda, ¿eh? Mirá. Bueno, muchachos, vino el Uber. A ver, a ver, a ver. Yo manejo. Vino el Cabify. Déjalo manejar. Yo manejo. Yo manejo, yo manejo. Ya, déjenmelo a mí. Che, peluca, daltónico. ¿Cómo te vas a poner cara verde si sos rojo? Tonto, ¿eh? ¿Querés que te pones un tiro? Daltoniluco. Yo, guachín, el pelado más fachero de la ciudad. ¿Eres tú? Sí. No, no. No soy yo. Che, vino el médico. Todavía no. Terrestre. Sí, yo tengo mucho estrés, boludo. ¿Dónde va a gastar el médico? Ahí viene. Ahí viene. Esperá que está viniendo terrestre. Está puro el médico. Ando, esto lo parimos. Otra, ando, este. ¿Qué mira? Gil. Al fin, hijo de puta. La cola te voy a hacer. Ay. Micro y pistola. Dale. Vamos allá. 77.77. 77.77. Kenny. Muy fachera la P90. ¿Podés chiflar ahí que me tiren un TP 219? No, amigo, te voy a buscar. Vamos a comer más. ¿Querés que le diga? Vamos. Cuidado con pasar por el mismo barrio de ayer. Para vetar el problema, ¿no? Qué linda que está la doble T.A. Las dobles tetas, bro. ¿Estás poliarmó? Ah, firmo. Decime rey. Jugador Azuka. Firmo, decime. Escuchame, diría de hoy agarrar otro camino. Obvíenlos. Nada, desestimado. Ah, me tepearon. Me tepearon. ¿Cómo se llama? Agarrar, irritación. En medio de silo para la derecha, salimos para la izquierda y agarramos otro pistol a la izquierda. Bien, me escuchan todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenemos total, tenemos unos 10 a 15 autos amarillos en la zona, enfrente del hospital del FIACRE del Este, no sé si lo conocen. Sí, lo conocemos. Amigo, estamos para la guerra. Eh, vamos a caer. Colombia, ¿dónde estás? De acá. Yo reconozco lo que hicimos, acá está la contra ruta. Es muy facha el color rojo, amigo. Y... Bueno, llegan, nos organizamos y nos vamos. Apuren. Estamos acá. Perfecto. No, gente, desactivaron los chonicos. Busquen un compañero, los que están en auto, en moto, otro atendido en uno. Los mosquetes con bebé, fija, escuchamos, no es posible. El médico llegó, ¿no? Estoy muy facha, ¿ah? Eh... Che, ¿el doc? Ah, espero sacar otro auto. Somos muy pocos autos. Vení conmigo. Ah, no es genial, no es genial. Vení conmigo. Vení conmigo. Uh, mirá, la heladera con rueda, pa. Esperen que tengo que darle el arma al muchacho. Veo, eh. Así como que toman... Veo, eh. ¿De cuánto? No, está más rota que el culo de este hermano. No, ¿y ese lambo, amigo? Alto lambo. Alto lambe dicho. Muchas ventajas tuvieron nosotros ya. Y sí, tiene bastante ventaja, gente. La cruz roja, amigo, olvidate. Somos todo MS ahora. F, vení con la... F, pueden acercarse al lado de todo. Che, ¿cómo me bajó el FPS, eh? 24, 22. No tengo nada. Gracias. Deshabilitaron... Otra cosa, gente. Deshabilitaron... Los chalecos. Recuerden que ahora vamos a tener el peluco a manejar de Lenny. Así que escúchenlo, eh. Y bajaron un 50% a los daños de las armas. Como para que sea... O sea, como para no andar... Como el server, ¿viste? Que se cae a veces. Entonces ayer, por ejemplo, anteayer, tras anteayer, todo este día se cayó mucho el server. Entonces todos empiezan a decir... Uy, de este. Give me un chaleco, dame un chaleco y todo. Y para no andar haciendo eso y que sea más justo para todos. Francia, pregunta. ¿Tenés un mojete vos? Nadie va a tener el chaleco. Ni nosotros ni ellos. Venite un minuto acá atrás. Te estoy contando. Pará que me está por curar acá y voy. Si mañana me pueden sequear, si pierdo... Y puede ser, amigo. Puede ser. Tienen que elegir ellos a quien sequean. Hay que esperar a mañana, muchachos. Yo creo que ese va a ser el rol más épico. ¡A la mierda, amigo! Real, tú me subí. Mirá. Verdadero salto. Se pega el negro mono. ¿Qué hace Alex Numenito de Amarillo? Traidor, vago, ¿eh? Pedazo de vago. Andad apurad, vago. Andad apurad, po. Quiero vestir de rojo la ocasión. ¿Dónde está? Camioneta, al fondo. ¿Están todos armados muchachos? ¿Están todos armados muchachos? ¡Ready! ¿La crew? ¡Armados! Rasta me dice que anda con problemas de ojitos y no tengo drama en el carcelo ¿Pero vos qué onda? Yo porque todas las veces que fui con algunos me terminan regalando a mí no te quiero dar nada de estar derecha y pegarle derecha Te llevás a una moto y vamos a hacer otra cosa Yo te cubro, yo caleo si querés Yo voy en el auto de ustedes, ¿quieren? Más normalmente con el baño, ¿no? Demasiado Si querés te den dos minutos Tengo... Me sobra uno y medio, llamo El Pepe Ahora me hacen la boca Que quilombo de voces, ¿no, gente? Somos una banda, guacho Que vengan a la rotonda los purple eyes Ah, te agarré perdido Chicos ¿No hay buena idea que venga uno al menos conmigo en el helicóptero? Para... Eh... un artillero griego Un artillero Un mosquete y un acá Eh... lo que pasa es que desde arriba del helicóptero no se puede disparar El mosquete... El mos... Voy yo, ¿eh? Voy yo con el mosquete también acá, si querés Vale Yo era con mosquete, ¿eh? A lo mejor si pega bien, pega lindo No, no, es que no se puede disparar de arriba del helicóptero Pero si se paran en una posición alta Puede tener mucha posición con el helicóptero ¿Vos lo desés? A ver, vamos a probar un momento Me huele algo a suicida igual Porque le mete un mosquetazo al helicóptero No, tenés el mejor piloto que hay Exacto, y además ese helicóptero está difícil de pegale, ¿eh? Es muy grande, boludo Tomo mi pene ¡No! ¡Puedo disparar! ¡Est! ¡Épico! Estoy ex Che, entonces vayan como 2 o 3 con mosquetes Listo Pará, Colombia vení, creo que tenemos una Che, ¿cómo? Entonces me meto yo con mosquete Eh, bancado que tengo que darle una pistola a Colombia Pueden ir 2 con mosquete, ¿no? O sea, tienen muchísima ventaja No nos conviene Que haya uno con AK y otro con mosquete Claro, sí, sí, no sé si 2 Pero si el que maneja tiene AK, amigo Pero... Se lo puede disparar, eh La idea es que el AK que está en helicóptero La foto con otro Igual la idea del helicóptero Es para buscar el lugar Y una buena posición, ¿no? Estar haciendo que matamos de arriba un helicóptero, brother Y si se puede, sí, igual, ¿eh? O sea, imaginate que puede disparar con el mosquete Arriba del helicóptero, alto GG Sí, 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 le voy a tirar Pero el tema que... A lo que voy, no reganarlo, bol*** No se puede tirar de arriba el helicóptero con el helicóptero Sí, sí Sí, sí, se puede Sí, sí, se puede Che, igual Algo que recomiendo, muchachos Nadie lleve mosquete y AK al mismo tiempo O... O sea, lo sumo mosquete y UCI Pero... AK y ADP al mismo tiempo Y esas cosas no Porque es perder armas al pedo para mí Ya estamos todos ¿Ya estamos todos para movernos? Sí, 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 sí Le pasa una munición El mosquete no lo va a dejar nunca Sí, sí, tiene que ser acá Bueno, entonces va a yanduaca, bol*** Pregunta tonta para el mecánico ¿Por dónde van a estar más o menos ustedes? Lado izquierdo de... De Los Santos Muchachos, acuérdense que ya empezó la cuestión, eh Chico, hey, háganle un poco de silencio si hablamos acá adentro del helicóptero Porque no puedo hablar en un segundito nada más ¿Estás seguro de mi derecha? No, me quise subir otra Ah, quedan tres autos libres ahí, eh Al MS le repió, ahí viene Eh, Río, veníte al helicóptero Che, ¿queréis vos en el otro auto? Porque yo no puedo manejar, amigo, soy malísimo Y yo también, la verdad Uh, sos el Chalindromo ¿Cómo estás, Chalindromo? No te vi hoy, bro Hola Todo bien, compa Todo bien, bro, acá por ir a disparar ¿Y vos, bro? No, pará Eh, somos cuatro en un auto, eh Vais besando, somos cuatro en un auto, estamos regaliz Bueno, vamos, vamos, vamos a otro Bueno, Chali, vamos los peores al peor auto, bro ¿Dónde estás? No, yo no, amigo Te voy a regalar y vas a morir por mi culpa, bro Más o menos, pelotudo Alguien que sea bueno manejando Que sea tan amable llevar a este alma A este alma Vamos, vamos, vamos Sí, justo yo te voy a guiar, amigo Apenas de orto sé dónde está el hospital Ya que vos me atas en este vehículo Ya fue, yo me voy en Hakuchochu Aquí yo tengo un buen conductor si lo necesita ¿Dónde, dónde? Vamos a organizarnos para salir, muchachos, ¿eh? Acá, 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 acá Con los brazos abiertos Perfecto, métanse a este, maneje este sultán Y yo voy con él Hay una moto libre acá Te conocés bien a la ciudad todo, ¿no? Sí, señor Perfecto ¿Le podés decir calvo al copo? ¿A quién? Los sitios, los nombres de los sitios, si ya te lo sabes todo ¡Vamos, todos a los atos, chicos! ¡Vamos, todos a los atos, chicos! ¡Vamos, todos a los atos, chicos! ¡Vamos, todos a los atos! ¡Vamos, todos a los atos, chicos! ¡Vamos, todos a los atos, todos a los atos! ¡Vidón de nafta! ¡Vidón de nafta a todos, por favor! Acá, vamos, nada, vamos, nada aquí, laca Uy, estoy regaladísimo Mirá cómo se ve mi cabeza Acá me meten un tiro de atrás Y soy pollo Vamos yendo a la estación de servicio, muchachos Musculito X dos veces Y va a ver que te agachó un poco Ok, desde ahora, seriedad, por favor ¡No! Nadie spamee la radio ¡Viste, compa! ¡No, épica! Contender, espere ¿Dónde será hacker, vos? Ok, nosotros cualquier movimiento Arranquen, 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 arranquen Arranquen, arranquen Agarren izquierda acá Acá izquierda Agarguen a izquierda ¡Vamos, quiero el helicóptero en el aire, eh! Bueno, que el helicóptero va a perimetro Acuérdense, la moto ahí lo más separado posible No se choquen, amigo, claro, no se choquen, boludo Che, ¿y el auto negro este? Bajense rapidito para cargar aquí, rojo Eh... El trago rojo Espero que no se ve mucho Alguien lo tuneó mal ¿Qué pasa? ¿Está con todo? Esperen, no se ve, no avance mucho De momento, camina libre, pueden pasar Ya estoy, ya estoy Ta, nos esperamos acá Che, yo me pongo esto así y me diferencio, boludo, por favor Ven Por favor, recuerden no mandarse al suicidio, eh Eso es lo más importante No regalen, tipo, es mejor que estén vivos a que hagan una kill Cinturana, eh Falta gente, muchachos acá Dale, muchachos Estoy como tres motos ahí en la casa de Minera Ah, ok Uy, sale Fotasa, eh Sale Fotasa ahí Sale Fotasa ahí Sale, sale, sale Apuren Déjame bajar un poco, Lely La pampara prontilla Apunten, apunten Pero, Frix, en tu auto hay espacio Si, me quedaba un espacio Si, me quedaba un espacio El que esté delante, que tome foto El que esté delante, que tome foto No importa, bro, lo que importa la facha No importa que moramos Somos hormiga colorada Igual la tomo yo, a ver Che, puedo ser yo o llenamos el aca, bolude Con esta vez son Son seco en el aca No, acá está Ay, no se bajan los del auto Importante, la palabra acá no existe El que calé algo, dice el lugar, eh Acá es que dice acá Lo faqueo No calen acá, amigo O si dicen acá, digan, acá, tal lugar Acá aprobado porque dice acá Tampoco digan, acá arriba, acá abajo, acá al costado, no El nombre del lugar con apellido del lugar No, cagué, entonces Listo, amigos Esto salió hermoso No olvidaste Ayer lo dije eso y no morí Si, ganan yo volar Amigo, estamos pero ATR Las motos parecen cucarachas, amigo Vamos, muchachos, tío, eh Y las Kira así, como cucarachas Se le dan a radio, muchachos Se le dan a radio, muchachos Se le dan a radio, se le dan a radio Y Alexis Estoy en el auto, papi, tranqui Vente, vente con nosotros Para no restarte tanta velocidad, ven la BF Es lo que vos andas diciendo desde arriba, eh De momento no hay nada Por eso todos los días volcándote Andan por los parís nombrando a usted Así que te pela, que no me importará Que te pela, que te pela, que te pela, que te pela Que te pela, que te pela, que te pela Acuérdense que si atacan, atacan a la izquierda Si no atacan Che, no hagan zig zag con los autos, amigo, porque los van a chocar Elijan un carril y van a chocar Las motos se adelantan si quiero Ok, pregunta En Zancundo, es derecha Si Ok En Zancundo, van a la derecha No es como un bagacho, amigo, no sabía Zancudo Che, ni que te atras conmigo Acuérdese que si aprieta 2 veces el musculo X Y hace esto Porque estamos medio arreglados ahí Ojo a las montañas ahora, eh Si, si, y eso Si viene un mosquito a las montañas lo corren Policia Policia, cuidado, cuidado, cuidado Manejen un suave, suave, suave Está muy atrás la policía Hay otro más, tengo cuidado Uy, el de LLG lo chocó Ahora abandonos No, no, no No, el policía Si, si, si Si, si, si Ojo, dejenlo, sigan, 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 sigan Ya está, déjelo Sigan, sigan, sigan No gasten para el pedo, por favor Uy, ese poli Uy, ese poli, ese poli No, no hace poli, no, no hace poli Seguí, 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 seguí No, tiene chicle No, me crayó ¿Cuál es ese? Chocó uno, me parece Se cayó el uno de la moto Si A mí me chocó Unas 3 El policía , si van a leer por radio, hablen de alguno Escucha En este momento Escucha Escucha Los que vamos a adelante Frenen un poco que son muy adelantados porque tuvieron el accidente con la poli Helicóptero, necesito el perímetro etztado el lado derecho por favor Las montañas Apagan los suces Todos menos el jugular Voy Ando por lo parino, un brandote Así que no me importara Que te pela que te ve, no me lo son nada ¿Van a girar a la derecha? Amigo, el cagazo que se debe pegar a los polis Cuando ven a una caravana de 30 autos Las motos, no se acerquen tanto a los autos Hay una motosicleta, la motosicleta, ¿son ustedes? Soy yo, soy yo, soy yo A veces no hay que subir a la montaña O algo, no hay que explicar las mosquetas No quietos, muchachos, porfa A mi ya el poli me rompió la moto No importa, sigo bien A mi ya el poli me rompió la moto Con nosotros estaba en el meca Subo a la montaña Y la mía se me la rompió el poli, ¿va? Mal ahí, amigo, mal ahí lo de las motos, boludo El de chico blanco, pero echaba carranapta, ¿eh? Estoy quedando sin A nosotros también Ando por la parada, me ando usted Ando por la parís, este ando usted Así como quiere me la importará Que te puede querer con la parada Despacito en la salinería, por favor ¿La contender dónde está? Muchachos, creo que estamos muy separados No veo tanta gente Mucha, por favor Gasolinera, por favor, acérquense yo Vamos a la contender ¿Qué gasolinera? ¿Qué gasolinera? Parece que se fueron, bro Estábamos todos esperando y la nada Gasolinera de más adelante Yendo hacia la base militar Eso mismo Antes de la base militar, es eso Ok Chicos, adelantamos un cacho A la estación de servicio Vamos Es derecha, no recto No, no, no es paleto Es Andy Se pasaron Oh, guarda ¿La contender? ¿La contender? ¿La contender? Ah El que falta en el celular se suba El que está corriendo para la salinería Para que venga por acá ¿A dónde van? ¿A dónde van? Vuelven Vayan a la salinería No siguen a la camacho Escuchen Ahí donde dispararon Hay un policía cerca, en la montaña Así que Despejen la zona Vamos, para Sandy Para Sandy Para Sandy Para Sandy Vayan a Sandy Y llevan a casa Ve hacia Sandy, dale ¿Mecanico, vos estás yendo adelante? Sí, yo estoy en la contender, amigo Te necesito ahora Ahí te paso Ahí voy con vos Contender Muchachos Se están yendo toda la gasolinera Vuelvan Pero no está Nadie, no hay nadie Acá, acá arriba, acá arriba Sí, acá hay una gasolinera Nos estamos desagrupando demasiado, gente Sí, no hay nadie En la gasolinera antes del puente de la base militar, amigo No es tan difícil Está listo, estamos acá Lento, por favor No quiero que volemos Ché, vos sabés cuál es, boludo Avancen Es esta, es esta Tranqui, es esta Todos juntos La semi que te ha quedado más adelante Que puede regalar la moto al muchacho Estoy acá, estoy acá, vamos Que tiene la moto rota Che, que hablen nada más los referentes, por favor ¿Qué es esto mismo? ¿Qué es esto mismo? ¿Qué es esto mismo? El sodio, toma agua de mando, por favor Sí, tranquilo Solo digan cosas importantes Raúl ha enviado 10 bits, gracias, bro Mira, guacho, mi ID es el 23, pa El de Jordan Ahí está, no, no puedo perder Ah, y él en la montaña Ah, y él en la montaña Ah, ahí voy a revisar Acabo de escuchar una BF Solo dos motos a buscar Con micro De momento he fijado Lo de la moto, más atento, por favor No se te pongan a volver ¿El DOC está con nosotros o qué onda? ¿Cómo? ¿El DOC está con nosotros o qué onda? Ah, creo que no Soy yo, pero estoy con los chicos de GB No te subas, no te subas, no te subas Estamos todos, ya repararon la Ducati ¿Está reparando? Sí, sí ¿Por qué están siguiendo la montaña? Le doy un abrazo, pero no puedo Porque hay posiblemente una BF Hay una BF, creo Dij el helicóptero primero verificar Y después le dicen ustedes si pasan a la BF ¿Qué? Habla solo el mando, bro Si no, nos volvemos locos, bro Por favor Ya está, eso también me interrumpe, chico, basta Estoy siendo el referente del helicóptero, muchachos Por eso le digo Arreglo, este ¿Y estos ya están todos? Está feo Este, adelantan A Sandy Esperen, yo estoy arreglando un auto, ¿eh? ¿Cómo? Reglamos el último auto y nos vamos Aguanté, tengo un segundo Igual estamos en un sitio muy público, man Así que... La policía también pudiese llegar Así que ojo ¿Les parece adelantar de a poco? De a poco Sí, sí Aguanté porque hay uno cargando nafta Sí Cuando carguen, traten de dejar el AK en el asiento del auto No lo tengan en la espalda, en la mano Un minuto Un muchacho, movimiento Acuérdense que hizo una salida pública ¡Vamos! Ando por los parites, este ando te... ¿Cómo van lo del auto? Seguén más los que ven acá Yo cargamos en el asiento, ¿eh? Estamos ready Adelante, de momento de oportunidad Tienen que cargar antes de salir, pero bueno Adoren ¡Tire, tire, tire, tire! ¡Tip! 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 Todos con senta, ¿no? Sí, sí, sí. Dos motos por miedo. Ya lo revisamos. Perfecto. Somos todos mosquitos, amigos, las motos. Mirá. ¿A qué punto nos dirigimos? Pasando la entrada de la base militar para Sandy. Hay una tienda de ropa al lado de un río. Adelante, tienen todo despejado de momento. Una tienda de ropa al lado de un río. Tomamos la montaña a la derecha de la ruta, ¿eh? Con las dos motos. Sí, dos motos van con eso. ¿Será esta? Un momento hasta la iglesia está despejado. Perfecto. Sí, van recto. Izquierdo. ¿Y esa moto? Diego Hacks, mil bits. Es color rojo. El viejo y confiable Diego Hacks. ¿Cuántos hacks habrás hecho para conseguir tantos bits, bro? El del auto de adelante del todo. Pero que ninguno, bro. Pero que no hackees a la gente. Muy rápido. ¿Ubicación de ustedes? El campo de Motavilla. El campo de Motavilla. Qué laburales tirales. ¿Están pasando todo el tren al mismo tiempo? Estoy flayendo. Voy por la montaña yo. Sí, dos motos por montaña siempre. Vean las motos ahí todas por la montaña. Intenten que sean dos Sánchez, muchachos. Ya, amigo, el helicóptero. Toda la calle llena. La montaña llena de moto. El helicóptero. Está muy privado a TR. Fue por la montaña. Mal, bro. Yo estoy viendo eso. Y el helicóptero ahí arriba volando. Toda la caravana para la ruta épica. Sí, sí. Se ve muy épico. Sí, sí. ¿Ubicación, Roque? Tienda de Sandy. Donde era el barrio nuestro. Ahí mismo lleno. Derecha para Yellow. Yendo para Yellow. Puedo dar una combinación. Cuidado que puede haber una trampa como el otro día. En el puente o en el... Sí, por eso acá agarramos izquierda. Aeropuorte de Sandy limpio. Es trabajo al helicóptero igual fijarse, chicos. Sí, estamos aquí, de hecho. Estamos revisando. Ahí los veo. Un desarmadero limpio, de momento. Diego Hack 600. Fíjense a la autopista. Chicos, estamos un poco vividos. La moto adelante. No, amigo, no tengo chaleco, Diego. Porque están deshabilitados. Nadie tiene chaleco. Ni nosotros, ni ellos. Se le bajó el daño a las balas. Así que vamos a aguantar un poco más los tiros. Chas. No, no, no. Ya lo dejamos. No hay nadie en el desarmadero. No hay nadie en el desarmadero. Auto negro. Auto negro pasando por automita. ¿El alto verde? Pero negro, sí, sí. A ver, refrenamos. ¿Auto negro? Tiene nada que ver, tiene nada que ver, tiene nada que ver, sin retroculto nada, tranqui. ¿Y U-Tool sin río? Afirmo, U-Tool sin río. Perfecto, para Paleto, bro. Tendríamos que entrar por la parte de las montañas de la parte de atrás, Paleto, ¿no les parece? Eh, lo que vamos a entrar ahora, en la próxima derecha, y ahora... De que bajito va el helicóptero, amigo, eh. Está re jugado. Igual maneja muy piola, chupa verga el peluca. Cuidado con el tren que viene en nuestra contra. Eso, tengan cuidado con el tren. El patrullero, el miedo que deben tener los patrulleros, ¿no? El cruzar... Sí, 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 sí. 50 motos, 50 autos, un helicóptero. Amigo, me cabe miedo. Un helicóptero, boludo. Próxima para la montaña, derecha. Acá, derecha. Cuidado que me caí en la ruta, cuidado que me van a ver caer la ruta. Derecha, la moto de delante. Las vías del tren, chicos, vamos. Les va el tren, muchachos, tengo cuidado. Sí, les va el tren de frente, cuidado. Déjenlo pasar, déjenlo pasar, eh. ¿Y ubicación? Las vías del tren, literal, de la derecha. Dejan pasar al tren y se meten. Pueden ahorrar por la montaña hasta que... hasta que paso. Anda por el costado. El chucuchu, bro. El tren? Yo no veo el tren. El problema es que... El chucuchu, bro. Se quedaría atrás. Nos vamos a separar. Ah, no veo el tren, eh. ¿Sabes lo que está pasando? Yo tampoco lo vi, eh. Sí, sí, anda por acá. Yo no lo vi, eh. Sí, sí, está pasando. A veces les aparece el boom, a veces no. No, 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 no. Ya, todos los que no lo ven, arranca. Cuidado por acá que se aparece, ahí está mejor otro cierto. Es una camioneta negra por la autopista principal. Es nuestra, es nuestra. Es la que la Sanchez arranque. O sea, es Bordón. Igual el tren viene de adelante para atrás o de atrapa adelante? Bordón. De atrapa adelante. O sea, de frente a nosotros. De frente a nosotros. Cuidado. Ah, de frente. Ah, de frente. Ah, listo. Sí, ahora sí. Si viene nos hace pija. Vehículo negro. Pero si viene lo vemos. Viene el tren, cuidado. Ojo, ojo, ojo. Uy, sí, ahí, 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 ahí. Uy, ahí viene. Uy, ahí viene. Acá nos dividimos un pequeño grupo por montaña y otro por Palette. Para la izquierda, para la izquierda. Vienen unos deportivos rosa y negro. Che, ojo que acá a la derecha creo que hay un auto negro. ¿Puede ser? Eh, a ver. El helicóptero limpia, eh. Ah, no. La playa de Palette. Voy. Ahí hay un auto negro por debajo. Sí, tenía ruedas rojas. Vehículo, ¿seguimos por las vías? Ah, un pequeño grupo. No tan grande. Copy. Tener en cuenta que al estar por las vías tenemos cobertura al 100%, porque las montañas está bien que nos pueden dar, pero hay un precipicio, no sé cómo llamarlo. Es muy alto, se les va a complicar. Sí, sí, es preferible. Yo diría de reagruparnos. Es mejor ver los primeros. No sé si quieres callar eso. Sí, realmente deberíamos reagruparnos. Sí, deberíamos reagruparnos un poquito. Sí, deberíamos reagruparnos un poquito. Un demasiado separado. Muy separado todo. Un momento en la playa limpia. Estamos por la fábrica de pollo. Vuelta luego, vamos. Los autos de la vía. La fábrica de pollo del momento estaba limpia. Comisaría de paleto limpia. Estallar mecánico limpio. Limpio en todo el paleto y nos vamos a... Voy a dirigir con el Lely a la cerrajería, la cosa esta de las maderas. A ver, no sé cómo se llama eso. A cerradera. Limpio en todo el paleto y nos vamos. Limpio en todo el mecánico, ¿no? Sigue aquí el compito. 100% limpio. Eh, sí, sigue. No, no, por eso no. No va a haber nadie. Sigue, sigue al auto, sigue al auto. Si yo voy el hotel a la hora, no hay nadie. Los limpiaron. Si, sigue, sigue, sigue al auto. La avenida del FLEGA. Chego, pregunto algo, necesito que respondan. Pasamos por el hotel. El hotel esta limpio, che. Dame uvísimo, ahue. A cerradera limpio. Che, estamos un poco más solos. Ok, ahora autopista a la izquierda, hacia sur. Limpiamos el barrio de moteros. Dos. Auto amarillo. Eh, auto amarillo. Parralo, parralo. Bandena amarilla, bandena amarilla. Disparen, disparen, disparen. Están todos acá. Molotov, molotov, molotov. Están entiendo, molotov. Pinchen, pinchen, pinchen. Llegan más por atrás, llegan más por atrás. ¿Dónde están? Todos a perseguir al auto amarillo. Son ellos, son ellos. Toma montaña, toma montaña con el mago. Dejaron un auto atrás nuestro, dejaron un auto atrás nuestro. Tranquilo. Eh, creo que uno ha batido. Ubicación, por favor. Recuerden, Rema. Motel de Santi. De paleto, de paleto. Maté uno, baje uno. Te vinte, te vinte amarillo. Cuidado, llegan más por atrás. Uy, amigo, lo están cagando de tiro. Matelo, matelo, maté a todos. Uy, amigo. Nos rodearon atrás. Bien, guarda atrás. Nice, nice, nice. R, agrupación. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Amigos, dejen. Escuchen, escuchen. Atrás del motel se están juntando todos los autos negros y amarillos. Están con mosquete. Cuidado. Venga, venga, venga. Confirmo, confirmo. Están en la autopista. Están en la autopista detrás del hotel. Lo estoy viendo con Eli. Autopista. Están yendo hacia la comisaría. Ok, agarralo y agrupamos. Y retrocedan. Ok, todos retroceden. La vía del tren. Pegamos la vuelta. Tengo un curómatro mío. Están todos acá. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Sigan, echó la vía del tren. Sigan, echó la vía del tren. Sigan, echó la vía del tren. Están todos en el... Están siguiendo un auto amarillo por furia de apoyo. Nos pincharon rueda. ¿Para dónde nos dirigimos? Yo bajaría acá y usaría la... Uh, están todos ahí. Están todos ahí. Están todos atrás. Están todos escondidos atrás de una piedra. Ah, repito. Guarda la moto Hakuchou Rosa que están... Lo agarramos de atrás, eh. Yo le diré. Aquí podemos. Sí, sí, lo agarramos de atrás. Bajémonos. Nos vamos. Sí, sí, sí. Aquí podemos. Aquí, 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 aquí. Para, para, para. Nos bajamos, nos bajamos, nos bajamos. Ah. 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 En la fábrica de pollos están todos. Vamos, vamos. Auto amarillo por la parte de atrás del palito. Se me cae la moto. Se me cae la moto. Se me cae la moto. Sigamos, sigamos en el auto, muchacho. Pásame, pásame, pásame. Pásame, pásame. ¿Champú? Pásame, Ubi. Estaba, estaba, estaba. Estaba, estaba. Siga, auto negro. Tienen dos autos amarillos en la playa. En el salto. Mirá la moto, mirá la moto. Mirá la moto, mirá la moto. En el salto ahí. Muerto uno en el amor y yo. Auto negro. Auto negro en la ciudad. Dando vuelta, cuidado. Varios autos negros. Mucho, mucho, mucho. ¿Cómo, bro? Son la camisaría, son la camisaría de auto negro. Escuchen, hay una, solo una... No digan, escuchen. No digan información innecesaria, chicos, por favor. No te escucho, boludo. Gracias. De paleto. Como me quita radio, boludo. Están saturando. Hay alrededor de ocho, seis, más o menos. Ojo, vamos a correr, vamos a correr, boludo. Por donde están los otros. Vamos a correr, vamos a correr, sí. Dale. Leone. Ojo, están tirando. Están tirando mosquetazos, cuidado. No, no, no. Vamos, vamos al auto, vamos. Al lado. Nos están tirando mosquetazos, me parece, eh. Cuidado, súbanse. Maneja tú, maneja tú, dale. Dale, dale, dale. No, no, que maneje el otro, que maneje el otro. Por favor. Por las dudas. Manejá vos, el que estaba manejando antes. Que estaba manejando bastante bien. Dale, 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 güey. Listo. Nos fuimos. Ajá. La montaña, la montaña. Dale, dale, dale. Dale, dale. Anda por acá, por acá. Ahí estaban, vos lo viste, los de azul. Sí, sí, sí. Acá a la izquierda, acá a la izquierda. Arribita. La cosa sería KL entre todos, así. Pero cuidado, eh. El carro se está fundiendo. Se bajan y disparan por acá, eh. ¿Quieren que lo arreglemos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, pero cuidado. Igual guarda que estamos por acá. Uy, ahí está. Perfecto, perfecto. Bájense todos. Todos, todos, bájense todos. Y escóndanse bien. Dale, dale, dale. Perfecto. Dale, tranquilo que está cubriendo. Ubicación contigo. Vamos, chicos. Múganse. Acá estamos cuatro bien. Eh, yo que acá... Ah, es por ahí, 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 es por ahí. ¿Vallero, en la montaña? Me pegó, me pegó. Se van a la pollería. Viene un carro por detrás de nosotros. El carro que lo están arreglando. Por favor, carro amarillo, tenemos un carro amarillo a la izquierda. Por favor, carro amarillo, tenemos un carro amarillo a la izquierda. Por medio de ruta, cuidado. El primero que se sube es el que maneja, eh. Así que subase ya. Para, todavía no. Todavía no, todavía no, todavía no. Ya, subase. Y avíse cuando está arriba. Listo. Perfecto. Nos subimos lo demás. Ey, tenemos carro amarillo a la izquierda, muchachos. No lo di, eh. Necesitamos ubicación para ir. Sí, sí, sí. Avísame cuando ya esté montado hasta ahora. Avísame. Muchachos. La agrupación en Hotel Abandonado de Sandy. Hotel Abandonado, ¿eh? Hotel Abandonado. Somos cuatro, no la juguemos tanto. Chegar, ¿cómo pueden, chicos? No se arregló, boludo. No se arregló. No se arregló. ¿No se arregló? No me la cortes. Bueno, bájense, bájense. No, bueno, busca cobertura. No, creo que acá estamos bien. Todos estamos complicados en el ticho de la pollería. Uy, allá, allá hay uno. Allá hay uno. Nos bajamos todos. Es uno solo. ¿Los ven? Atrás, sí, sí, sí. Cuidado, queda. Tenemos más gente, ¿eh? Ellos están reunidos en la iglesia de Paleta. Están reunidos en la iglesia. Estamos correlados. Peluca, tengo uno en la montaña atrás de la pollería. Necesito que me digas dónde está. Está con mosquete. Ok, voy. Te pego a ti, Bruca. Vamos, vamos, vamos. Lo voy a tener que rodear. Qué buena idea. Lo voy a tener que rodear. Lo voy a tener que rodear. Lo voy a tener que rodear. Bien, bien, bien. Lo veo el de mosquete. Lo voy a poner. Hay una helicotera de poli. Están en los bullos. Mosquete a montaña. Mosquete a la montaña. Hay mosquete en la montaña, detrás de la pollería. Cuidado. Lo voy a buscar. Es una moto nuestra, ¿no? En la montaña, puede ser. Mía. Hay muchísimo abatido de ellos. Estamos rodeados acá de la pollería. ¿Dónde? Paso por pollería, chicos. Sí, sí. Pollería. Estamos arriba de un techo y hay enfrente y atrás muchos. ¿Cómo se tiró el mosquete? ¿Vamos a poner el mosquete? El mosquete está batido. ¿La montaña? ¿Matero es de la montaña? Grande, grande, grande. El mosquete está batido. Listo, listo. Mosquete muerto. Lo vieron, lo vieron. Lo de... Para acá, muchachos. Los de pollería. ¿Cuántos son los que están atrapados? ¿Cómo? 4, 4, 4, 4. Somos 4. Ey, tenemos moto a la derecha. Tenemos moto a la derecha. Es izquierda, pollería. Estamos a la izquierda. Mira arriba. Vamos con la moto a la derecha. Vamos con la moto a la derecha. Nos están rodeando. Vamos con este uno acá, vamos con este uno acá. ¿Se puede? Cuidado ahi? Cuidado que la poli... ¿Esta a verse? Cuidado. Que viguele, capitale. ¿Vamá lightningo con el delito? Corramos, 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 corroThank volquete Van cinco patrulla zapaleto, salgan de ahí ya. Listo, salgamos, salgamos No, esa moto es nuestra, esa moto es nuestra, hijo de puta Chicos Tienes eso, todo de paleto, dale que hay alerta roja Salgan de paleto, salgan de paleto Una moto que no es tuya, salgan de ahí No escucho nada, amigo, la puta madre Vamos a quedar por acá Por favor, guacho, por favor, hablan poco por la radio Porque los que estamos acá somos cuatro Que estamos contra otros más de azul Y no podemos hablar ni entre nosotros Por favor, díganlo, presidente ¿En dónde? ¿En dónde están ustedes? Te paso, Ubi En el hotel, en el hotel Pero acá hay bastantes, que en realidad no son bastantes Creo que hasta deben ser igual que nosotros Cuatro, cinco, por ahí Pero ni me, Ubi, para llegarme con el helicóptero Acá estamos, acá estamos Helicóptero a la policía, muchachos Informa, crema amarillo, llega a Sandy Somos nosotras No disparen Te paso, Ubi ¿En qué parte están de Sandy? Evo, los que están abajo del puente, cerca del motel Vas a pasar un T20 amarillo Tampún, ¿dónde estás? Pasa por arriba Ahí lo paso Ahí está en el garaje de... De... Auto amarillo Ojo, ojo Lo viste, lo viste, Bonsai Sí Sí, 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 lo estoy viviendo con el helicóptero Estamos llegando de frente con un curruma amarillo No disparen Estoy abandonado Lo vieron en el auto amarillo, ¿no, muchachos? Sí, 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 lo vimos, lo vimos Amigo, 248 murió por el tren súper random, ¿eh? Sí, sí, a mí me la peó con el tren, ¿no? También Pasa que, ¿dónde está el auto, amigo? ¿Se acuerdan? En el motel abandonado nosotros Eh, espera ¿Motel de dónde? Perdón Vamos, vamos a tratar de buscar el auto, ¿no? Estamos con un T-20 aquí peleándole Si vienen, lo hacen Ese, ese, ese La moto roja, la moto roja es tuyo Es que vamos a tardar mucho corriendo, guadón Es que estamos corriendo, boludo, nosotros No estamos... Sí, 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 vamos a buscar mejor el auto, vamos a buscar mejor el auto Uh, bien, bien, bien ¿Alguno está por la del carácter? ¿Tú o sí? Sí, está llegando el auto Yo, yo, yo Esperame, esperame Silencio un segundo Estamos yendo a Sandy en una camioneta celeste, eh No nos maten Arreglala, arreglala Vamos, vamos Pero, ¿dónde está el auto? ¿El auto? ¿Dónde está? Sí, nosotros también vinimos con un color amarillo, amigo Vamos, un poquito más arriba ¿Por acá? Acá más arriba A la derecha ¿Qué va? Por acá, por acá Dos motos estamos llegando al hotel abandonado Tranquilo, tranquilo No hay nadie por acá, por Sandy, vengan nomás Se lo habrán llevado, estaba acá, boludo Bajate Bajate, bajate Solo saltó el capo Buf Corre mucho esa mierda, boludo Y hay disparo Está en el motel, está solo, lo buscamos La moto, tengo cuidado que se metió abajo del puente, eh Síguelo a la BF Vuelvan, 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 vuelvan Que me vuelven por el puente Hay uno solo acá, está regalado Está volviendo por el puente, dice Está volviendo por el puente Vamos, vamos, vamos Nos somos mierda, vamos Está aliando, eh, ojo, muchachos Estamos volviendo, estamos volviendo Pendiente no vaya a ser un baiteo, pendiente Lo baiteo Vuelve para paleto Aquí llega, aquí llega, aquí llega Aliento, aliento No tengo nafta, repito, no tengo nafta Tengo una moto Bajado, muerto Bien, bien, mateo Listo, nos vamos rápido Los de la BF, vayan al auto, vayan al auto los de la BF La BF, la BF estaba rota El auto, el auto, creo que se lo robaron al auto, eh ¿Qué pasa el TV? Llega a la poli Llega a la poli Ella estaba en garaje de paleto Cualquier cosa, fíjense que los techos de acá son buenos para disparar, eh Estamos llegando en una camioneta azul, eh La veo, la veo, la veo Nosotros somos como 8 y no tenemos vehículos Muerto, muerto el T20, escuchen Voy a arreglarle Acá tienen la BF 400, ahí está Disparen a la poli, esperen, no le disparen a la poli Aguanten un segundo Como que se va No se suban, no se suban No, 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 che, che Che Fran, ¿estás? Épico, bien, 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 muchachos, bien, eh Sí, sí, estoy, estoy en el deli Bajé dos hasta ahora No, no, Fran, el médico, perdón Tienen que acerque el... Pepito agarro el T20 Che, me gusta como nos estamos moviendo, muchachos Vuelve de la BF por el puente Chico, necesito reaglopamiento, por favor Estamos muy dispersos Ufa, amigo Exo, ¿alguien sabe de Exo? El auto para mí lo robaron Porque fuimos exactamente al mismo lugar y no lo vimos Ah, bueno, no, entonces Habemos seis en el motel Bueno, ¿quién va a subirse a la moto? Estamos safe Estamos con donde busque el auto para... Solo tenemos una moto Esperá, bueno, que se venga uno conmigo y vamos robando Necesitamos un reaglopamiento, chico, me parece Puedo buscarlo, pero no tengo arma Yo tengo que ir a armarme, eh Gente, estoy en el ammunition Que está acá en Paleto Se me fue la mente justo en un tiroteo Ah, hay que ir junto, hay que ir junto Todos juntos Cuidado porque canto todo salga Muchachos, el auto lo robaron, eh Sí, así es de, boludo Sí, ahí en donde No salgas Necesito... Raúl, mito El helicóptero, el helicóptero ¿Quién tiene? ¿Quién tiene el heltero? Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Ok, ok Múntate acá, múntate atrás Múntate aquí ¿Te acordás dónde está el auto, Colón? Vamos, vamos, vamos Lejó ¿Y Copo? Acá estoy Escucho un moto Ah, me cagué todo Ay, cómo te amo, peluca Me salvaste el orto, peluca No tenía nafta Ay, amigos Ay, amigos, te amo Es más adelante hay un auto, vamos Amigo, le metí un ojo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Por favor, no hablen, pero tú des en la radio Repito, ¿dónde está el médico? Sos lo más Ok ¡Callate! ¡Pero la puta madre! ¿A quién lo hace callate a mí? No, 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 no No, le digo al de la radio Sí, sí, estás hablando del médico El pelotudo este que... Ay, qué llama, boludo Che, y a mí es que me lapió el tren Y me reaparezco, no hay directo que ya fue Para mí el otro que es cuatro horas Repito, el médico, vamos, lo otro Repito, el médico, ¿dónde se encuentra? Este subite que no está humeando nada, ¿ah? No podemos subir Súbanse a ese que no está humeando ni nada El médico se dirige a la telebandonada de Sandy Ese era el médico urgente Eh, tenemos un auto amarillo por si acaso Estamos con ustedes ¡Ojo, ojo, el camión! Aquí hay uno rojo, ven, Copo Copo, aquí, que hay uno rojo El camión es uno de ellos 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 Ojo Chicos Uno de azul, uno de azul ¿Publicación? ¿Para dónde voy, chicos? Dentro, gente dentro Cuidado ¡Ay, todos los de azul en un camión! Bajaron de un camión ¿Dónde? O te lo he abandonado Amunation de paleta ¿Quién dijo eso? Te pasé, Ubi Por las dudas no lo arreglo todavía al auto Están todos acá Están llegando en motos, eh Creo que nos van a buscar, eh Vénganse Le pasé la Ubi a Gonzay ¿Pero dónde es para mí, Rey? Estamos en el hotel de paleta De Sandy, es por hecho ¿Pero esto? Hay mucha gente Llega la poli, llega la poli también, no ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muchachos A ver Están en el motel de Sandy ¿Dónde están? No es hotel de Sandy Estamos adentro Ah, ok, ok Estamos en el heliphar Amunation de paleta Estamos en el motel de Sandy adentro, digamos Escondido Ok Acá, acá, acá Ojo que están en un camión Y está la poli, eh Se están disparando con la poli, creo Podemos emboscarlo nosotros, muchachos Vamos, vamos, vamos Le caemos, dale, dale Le caemos, le caemos Además, corriendo Los que estamos corriendo Vayamos corriendo por el mismo lado No nos regalemos la poli Uno de los enemigos Vamos, vamos, vamos Vamos por acá Tenemos mucho bus No está, no está No está No está el médico Guapo, escuchame Decí un poco cómo está ahí El ambiente tranquilo Para entenderlo Hay un camión de ellos Y dos, tres BF de ellos También está la poli Muchachos, necesito El médico por el 3 ¿Dónde está? Poli, poli Te paseo y chori ¿No tiene un botiquín? Sí, yo creo que deberíamos de cambiar de ubicación Por lo que escuché Realmente si hay poli y hay azules Creo que no hay el izquierdo Muchachos Yo ese camión que veo No creo que alguien sea tan tonto De usar un camión sin meterse adentro Así que debe estar lleno Tenemos un poli al lado Lo abatimos Poli, 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 poli Ok, dale Se retira ya Dale Todos a los autos Se retiran Los que no entran al helicóptero Vamos Son en dos espacios Digo que nos retiremos Allá si hay poli, gente ¿Qué dicen? Vámonos, vámonos Abatido uno Abatido un poli No era un poli No era un poli Era uno amarillo me parece Tenía bandana amarilla Ah no, era un poli Era un poli ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde están? ¿A dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos todos? Vos de mando Diga Vos aturan la radio, amigo La voz de mando Actualmente creo que se encuentra abatida Me voy a incluir yo ¿Dónde se encuentran todos? No importa, di lugar Di lugar A cerradero No, a cerradero negativo Algo más cerca Señores, necesitamos apoyo en Paleto Si pueden venir, por favor Entre el motel y la ciudad Entre el motel y la ciudad Pasé la uvia a tres personas de acá ya ¿Eh? Caí a cerca Le pueden pasar la ubicación a Francia Por favor, alguno de la 12 Nosotros nos encargamos del amonillo de Sandy No nos amólo todo y se fue Vuelve Tres autos Subite, subite Están en Sandy, están en Sandy Vámonos, vámonos, vámonos de aquí ¿Y los chicos? Los que estaban en el hotel abandonado Apóyenlos, dale Eh, repito, estamos en una patrulla muchachos, eh Estamos tratando de escapar por acá Porque hay mucha poli Escape por la montaña Motel, motel, motel ¿Me marcás la uvi? Ojo, ojo No sé dónde están Yo no estoy en la frecuencia A ver chicos, necesitamos regruparnos Sí, dejen Intenten obviar a la gente Nos vamos a regrupar todos de vuelta Tenemos mucha baja Si veda uno va a hacer la muerte directa Ok, rápido ¿Cuál es la patrulla que llevas tú? Porque hay tres más Había uno atrás Eh, no, no Ninguna de esas Yo estoy por Paleto El patrullero Que están teniendo ustedes Vayan sin sirena No vayan con sirena Exacto, estoy sin sirena Ojo Los de Sandy ¿Pero dónde se fueron? Ojo el camión ¿Qué pasa en el hotel abandonado? Ok, me meto en el hotel abandonado Que están todos estos Perdón Eh, no, no vengan para el hotel abandonado No, no, no es por eso No es por eso los bolsillos Vení, vení Sí, tenemos la jacuchó pinchada Por eso Suerte, suerte Cambiamos la patrulla Ya no estamos más en patrulla Estamos en un LG blanco Eh, no tiene El LG blanco que está haciendo para Paleto Que me aguante Bueno, venía atrás de ustedes A ver Uf, justito Bajate, bajate Bajate Ya no, me baja Dale, dale Exxon, necesitamos volver para reagruparnos Estoy yendo Eh Estamos jugando bien, muchachos Estamos jugando bien, eh Eh, no, casi no Esprinfil, ¿me pueden aguantar un toque? Echenme todos con atención Nosotros estamos en un Kuruma verde, amarillo Digo Por favor, no disparamos Tiramos un molotov Están, escucho En la rotonda de los LOS ¿Se están agarrando a tiro a ustedes? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Ojo En el garage Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ok, ok Oe, weón Me acaban de pasar pistola ¿Para dónde voy? Bien Eh, no sé si está la voz de mando Porque vamos a un lugar Sí, estoy Estoy recién operativo Pero están gritando demasiado Suerte, suerte ¿Pero podemos dejarlo, bro? ¿Tienen afta? ¿Pueden hacer una salida Que short, tuvimos el tiroteo? Hay que, hay que agarrar La que está afuera La que está afuera El de las mochilas ¿Pueden ayudar a los chicos O reagolparnos con los otros? ¿A dónde nos reagolpamos? Baje uno, baje uno Estamos todos operativos Están todos operativos Bolos de la policía Sí, es firme Bueno, entonces no ayuden A los que están tiroteándose Necesito que vayan con los chicos O sea, el bidete de la policía Exacto, exacto Eh, si estamos por allá La locura, ponete cinto, acuérdate Caemos Motos que ven Motos que tiran con sus autos ¿Me marcas? ¿Esa es la Ubi? No, no, no Los que están con microbusas todavía No se bajen Disparen de la moto Decime dónde están Claro Los mosquetes a montaña Eh, por favor ¿Dónde están? Porque nos está persiguiendo Dos patrullas Y estamos solamente yo con Sabatini Yo estoy donde nos dejaste Uy, me pincharon Me pinchó la poli Tranqui, tranqui Pero Dink, tú dónde estás, cabrón Dink, ¿dónde estás tú? No tengo idea, amigo No tengo idea Ya le mandé Ubi varias veces Mandale Ubi vos ¿Pero es que te has movido? ¿A quién querés que le se la mande a la picha? Escúchame, lo que están en el motel de Sandy No nos disparen Vamos en un kuruma amarillo Eh, BF y Brawler rodeando Estamos llegando, estamos llegando Bien chen y freno a atar a la mierda ¿Ve? ¿Estás bien? Sí, motel de Sandy Hay mucha gente azul Sí, sigo acá Estamos llegando Sí, sí, sí Estamos muy regalados Subí, subí, subí Mordo Disparen a mí Me está dejando muy regalado Me está dejando muy regalado Me está dejando muy regalado Están todos estos motel Tranqui copo, baje uno, baje uno Muerto, muerto, muerto Baje dos, baje dos Queda uno, queda uno Copo, Ubi Queda uno, copo Llegando, llegando el motel Llegando el motel de paleto Están aquí peleando contra el poli De paleto voy Ahora no la hay nadie excepto el helicóptero ¿Me escucharon? Lo bajé, lo bajé Lo bajé, lo bajé Listo, no, lo bajé, lo bajé Muertos todos los putos poli, guacho Todos los putos poli Vamos Nos retiramos Nos siguen En Sandy, cerca del motel de paleto Nos siguen en Sandy Damos dirección del motel Sandy Nos siguen a la montaña Dos crudos más que una bici Disparen a la helicida del poli Copo, copo, copo Agarrate una patrulla ¿Motel de Sandy o motel de paleto? Coponos, vamos Estamos llegando, seis corriendo Al motel de Sandy Venga nomás Estamos llegando, seis corriendo Al motel de Sandy Agarramos a autopista, agarramos a autopista Autopista, dirección de YouTube Nos saltearon Uy, ojo, el helicóptero en poli Acá están los chicos, aquí están los chicos A ver, no se desesperen muchachos Digan únicamente una referencia Y hablen de uno, tranquilos Tenemos dos, el YouTube nos está presidiendo Dos crudos más que lo hacen Ok Venganse a motel de Sandy Se sube uno, me vivimos por acá Vamos a llevarnos a los de Sandy Necesito usar un botiguel Bajate, 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 bajate ¿Me das un chance mientras lo uso? Te curo Muchachos, en cualquier momento Ni los siguieros los puedo usar porque No me van los bolsillos la concha de mi mamá A nosotros ya no se nos pararon dos autos, amigo No me van los bolsillos, boludo Tenemos un auto rodeado Seguimos aquí Vamos, vamos a escapar Vamos a escapar Ok, ok Uno arriba Auto trae el motel de Sandy Bien, 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 guacha Es un auto rosa Uno arriba Estoy llegando al YouTube, chicos Partida de atrás, parte de atrás Carga de camiones Si querés Nos ponemos a salvo Mientras vos Yo estoy en el motel de Paleto todavía Exacto Estoy llegando por la villa Antigua Escuchen Acá estamos más que a salvo Vamos a descender el helicóptero No nos da más Mandar tu ubicación Y vamos a buscar un auto Y vamos a ir con ustedes ¿Dónde se encuentran? Escuchen Somos ocho Exactamente en el motel de Paleto Exacto Somos ocho y nueve sin auto, amigo En el motel de Sandy No podemos movernos Por eso ¿Sandy o Paleto o no? Déjenle decir el motel de Paleto A ver, me escuchan todo Va a hablar una persona por organización No quiero que hablen más gente random Solamente la gente designada El mando de cada organización Sí, porque si no es un descontrol Por favor Y hagan caso a la voz de mando Que se asignó Bien, guacho Bien, guacho Está saliendo piola Ni un tiro Ni lo recalé Tiro a todo Uno por uno Helicóptero Muchachos ¿Puedo hablar? Ahí pasó Oscar Dale, habla La ubicación que pasé Es en la punta Prácticamente de una montaña Medio en una cuevita Y me puse a cubierto con Zabatini Mientras ella pestañea Le pasé uvia a unos pares No es para que me vengan a buscar Porque estamos medio jugados Pero hay poli por acá abajo Bajamos como a cinco Así que ahora voy a tratar de Apenas llegue ella Arreglar una patrulla Y ir para allá ¿Dónde voy? Cuando aparezca Te decimos dónde vamos Está bien Ahora todos los que están Vayan al hotel de Sandy Que hay gente que hay que pasar a buscar Chico Ok BF por BF dando vueltas Por el hotel de Sandy Nosotros Yo estoy en la montaña Yo estoy en la montaña En prendas rojas Las identificas Amigo Vení para acá El de Kuruma El de Kuruma Que haga marcho atrás Amigo Chicos Nos sigue un helicóptero de policía Estamos llegando al hotel de Sandy ¿Quieren que nos vayamos a otro lado? Che, che Escúchenme Me pareció ver En dirección a la montaña Me pareció ver a alguien Ahí en las casas estas De... ¿Cómo mierda se le dice? Alto estrés Amigo Ojo eh Eso que está rojo Es el estrés Vaya ¿Dónde estás? Tengo moto Muchachos Pregunta Necesito ahora mismo Al médico ¿Dónde se encuentra? En garage central Acércate Acercate a Sandy No tengo forma No tengo forma Yo estoy en GC Bro Estoy en GC Vamos juntos Ok Trémelo para Sandy Por favor Te lo pido Dale, dale, dale ¿Cuál sos? Eh Ahí estoy Jan Perfecto ¿Dónde está la guacha? Dale, guacha Dale, guacha Veo que mucha gente Ir sola Muchachos Que no está En el motel Por favor Es que estoy buscando El helicóptero No los encuentro A ver, a ver, a ver ¿A los helicópteros también? El helicóptero ahora mismo Se encuentra en un curva blanco En la ruta De la autopista De la señora Estamos casi Llevando paletas ¿Paletos? Digo ¿En el motel Seguimos esperando? Se repicó Amigo Se repicó Contra Remil picó Amigo Está limpio el motel Porque está Está limpio Está limpio Ok ¿Te imaginas Si me caía Y me moría? Informe a alguien Que no esté en los moteles Por las dudas Para saber Nosotros vamos Vía En un curuma Amarillo Ojo ¿Quién es la BF que está Por las montañas? En el motel de Sandy Estamos sentados en el motel de Sandy ¿Tenemos un médico o no? ¿Estás? Nos fuimos Ojo con Carte Sí, sí, ahí me llevan Ok, ¿a dónde te están llevando? ¿Cómo? Ahí me van a llegar para allá Para que estén me ayudando Ok, ¿querés que vaya? ¿Te traiga? Estamos en el motel de Sandy Bueno, igual de última Andá con pistola Andá con pistola Andá con pistola Dale, vamos Ok, necesito que los mecánicos que puedan Empiecen a reparar los vehículos Esperemos al médico Y salimos todos juntos Ojo, ojo con Carte Después Aquí debería haber un ojo, ¿no? Una patrulla, sí, sí Solamente quiero a los mecánicos Que están afuera El resto cubriéndolos Esperamos al médico Y salimos todos juntos, muchachos Estamos contra el mundo Todos los que están en el y Están bien Uff Afirmo Estamos en la estrella De la bandana de Sandy Quedé tranquilo Informo En el aeropuerto de Trevor Nos está persiguiendo Un helicóptero de policía No se alarmen No se acerquen al motel Por favor Copio Uy, ¿y ese? Todos los del motel Los quiero adentro A ninguno afuera Escuchen, se está dirigiendo Patrulla es hacia Sandy Chicos Hay que retirarnos de Sandy Porque se va a llenar el policía El helicóptero nos vio Vamos del motel Vamos del motel Vamos del motel Felicia afuera Sandy Muchachos Vámonos del motel Todos fuera del motel Escóndanse 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 Ya nos vieron Ya nos vieron Ya nos vieron Ya nos vieron Subite Permiso para dispararle Con el mosquete a Lely Subite Si, pueden llevarle Y robarle la mierda No lo veo a Lely Se ve que no tiene artillero El helicóptero les informa El helicóptero no tiene artillero Y está tocado Ahí está Yo creo que no nos vieron Que maten el infierno, perra Hay una linterna punta No lo veo a la mierda No lo veo a la mierda Vamos, co Vamos, guacho Vamos El vehículo se está viniendo Che, ¿Dónde es donde tenemos que ir? Estamos en patrulla Estamos en patrulla Que vayan reparando los autos Ok, dame la ubicación por favor Eh, 7.7.7 No, 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 silencio un segundo Por favor, ubicación Ok, están en Sandy Ok, y ahora ¿Dónde estamos nosotros? Ojo con el auto Eh, ya te marqué Pero no te recomendaría ir por ahí Porque ahí está Date toda la vuelta No nos vio, no nos vio Tranquilos Escuchen, hay dos Elis ¿Me das un bote? Pronto, estamos en el mecánico del hotel ¿Quién se está tiroteando? Silencio, ¿quién se está tiroteando? Nosotros, nosotros Tenemos una patrulla de policía Ahí te la pasa, ahí te la pasa Corre por acá, corre por el hotel Corre por el hotel Deberemos salir todos del hotel Ya la policía está aquí Paco Nos están rodeando Bien, bien, bien Salganse de la zona Vamos a retirarnos Vámonos El moquete, únicamente helicóptero Arreglo a la patrulla por la duda, ¿no? Como mucho focus conductor de un vehículo Vámonos No te subas, no te subas Hay gente de la otra organización Enfrente de la montaña Afirmo, me dispararon mosquetazo Sí, 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 sí Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo Ok, calmate, silencio Me dispararon Necesita ayuda acá Tenemos que salir del hotel Salgo yo mismo Silencio Tengo autos negros en el... Ah, es la contender El otro mecánico, nada Coroma Hay gente muy lejos A pata del hotel, chicos Están al descubierto, por favor ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh Me siento en Walking Dead Estoy sobreviviendo como un hijo de mil puta Acabo de matar a otro poli Vos solo, eh Bueno, se va Y me voy a cortar Sin el helicóptero no hubieses vivido, eh Te amo Te acuerdo, perdón Está él solo, el hijo de puta Yo solo, Ori no está Esa patrulla, ¿quién es? Esa patrulla, ¿quién es? Yo soy una patrulla sin... 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 Estoy en... Estoy en una patrulla sin luces No sé si soy... Pongan... Escuchen Pone otra ubicación, mande Y nos vamos ya de acá Eh... Ellos están donde yo te marqué Yo retego... Eh... ¿Mirá ese carro? ¿Querés cambiar de carro? Para Paleto van a la izquierda Si, ¿no? Porque ir en una... Si, si Otra patrulla, muchachos Ahí había uno amarillo De la patrulla que nos hace que... Vamos Vamos al túnel de Paleto Ahí armó No, no hay nadie aquí No, a ver Intenten dejar esa patrulla Que tiene GPS Ocupo Ponle acá, tengo poli acá Ocupo, ayuda Don, don No, en el motel Estoy solo, estoy solo No te subas No te subas No te subas No te subas Están solo en el motel Ah, para Bueno, no saca Ni un gol Ah Silencio, silencio Silencio Es que a uno paso a buscar Al que está traído en el motel Las motos auto Amigos, que divertido que está esto Amigos, estamos pero sobreviviendo full Ok, nos regrupamos en el túnel de Sandy Dos abatidos en el motel En nuestro aparto de la policía Nuestra Nuestra Dos mosquetes menos Muchachos Muchachos, necesito yo Me picharon la rueda y ponlo Está muy divertido este guacho A ver, escúchame Es preferible que caiga uno Únicamente si cae la policía No hace falta que nos luchemos todos Contra el poli Esa es Chocó, chocó y viene un ator al fondo ¿No se arregló? Ok, necesito yo No, no tienen nada Tengo una afra Tengo una afra Bajate Bajate Es ese puente Subió el túnel Y te esperamos todos Subite y cargalo de nuevo ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran? ¿Puedes aguantar? Subite, subite La pinché, la pinché, ya está Listo, arraño por acá ¿Dónde se encuentran? ¿El punto de reunión? No lo vas a decir Puente de paleta Agarra los moteros Seguís por el camino de tierra Y tomás para el monte Chile Ese es el túnel que tengo para el cerradero Copy Nos vamos ahí Dale ¿Cuál es la moto que está atrás mío? Que vigile la otra parte del túnel ¿Dónde? ¿Dónde crees que te pasen a buscar? Un amigo acá y el hotel andan ¿En qué parte? ¿En qué parte? Estoy En los bush A mí me sigue la de Azul Vuelta con a Sánchez yo Ok, ¿marcaste lo que él ha abandonado? Yendo a Zimbabue Sí, sí ¿Quién está haciendo los azules? ¿Me ves, Rasta? A Nepe En los hippies Zona hippies Zona hippies Estoy dando vuelta acá por los bush Muchachos Corre que no te pinchen Estoy en un auto deportivo En un doble No me acuerdo el modelo Pero es amarillo No, no, es curruma No, no, es curruma Si querés recargar un afta Un T20, ¿no? Un T20, exacto T20 amarillo estoy Ok, tranqui, vamos ¿Querés que carguemos un afta por las dudas? Yo iría, sí La cerradera está limpio Y así compro, ¿no? Comprate un bidón Che, ¿dónde nos agrupamos? Puente de paleto Por la quinta vez Ya llegó un curruma blanco Los que están en el puente Los que están en el puente Los que están en el puente de paleto Manden ubicación a sus compañeros El médico Un botiquín urgente Si te laen mi número Mandamos ubicación Estamos yendo X, mandale uvi a copa Se me buggeó, ¿eh? Sabatini, me podés mandar uvi Igual tengo uno de ahí Que tenga mi número Ok, yo estoy en la gasolinera Que vinimos al principio Viste, la que está en medio De la nada, en esa Alto estrés Mirá como toso Voy a morir A ver ¿Cargó? Decime que sí Se cargó, se cargó Bien, 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 bien Ok, ¿dónde es que están Algunos que tengan mi número Me pueden mandar ubicación? Marcámela uvi ¿Qué crees? Te la mandó X, exorcista, exorcista X, exorcista te la mandó Es en el túnel abajo Donde hacíamos las reuniones Con los locos de esto La mafia X, exorcista te la mandó Claro, viste que hay un túnel Donde hacen todos tapones Que después da para el Ya le mandé Ya está, ya está ¿Qué hago yo manejando, boludo? Es verdad, bajate, bajate Chacho, venimos bien No, no, ahorita me está yendo bien Pero... Ok, ok Acuérdate del cinto, ¿no? Por las dudas Que pueden recarguen y todo El resto seguimos Por ahí Interrobo ubicación Ahí te mando el frío Por séptima vez El túnel que da paleto de Sandy No os pregunto pista Quiere más fácil Es el oeste El oeste del lago El túnel que da paleto de Sandy Los quiero a todos cubriéndose No quiero ninguno descubierto Yo estoy cubriendo la salida del otro lado Por ahora todo libre Que me acompaño Mandame Ubi, copo Estoy yendo a la Ubi Que me mandó Exo, Dios Era por el otro lado, ¿eh? ¿O no? Ojo Uy, ese ¿Qué haces? Era rojo ese, ¿eh? Sí, pero ¿por qué? Che, me acaba de chocar uno de los nuestros Yo voy en el En el auto deportivo amarillo Acordate, por las dudas Era vos, ¿no? Ah, ok, ok, era vos Se cagaron, boludo Cagones Seguro que es ahí Sí, ese es el motel Ese es el motel, amigo Y entonces, seguir al otro Acá me pasó la Ubi Exo A ver, marca menos Marca menos Marca menos A ver ¿Querés que te pasa a buscar? O negativo Eh, no No, hay que Ah, no Era para ellos Está cerca de Sandy De casualidad Necesito que alguien venga a buscar a Barajos de Sandy Ya estoy acá Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Ah, no, no podemos Vengan despacio al entrar al puente Porque ya se... Había un par que se llegaron puestos a la bauta Acabo de ingresar el mecánico El mecánico no es posible que repare todos los autos Ojo, ¿y esta? El resto, locura Che, ¿alguno de ustedes es una camioneta con neón rosa? Con neón rosa Allá, allá, allá Estoy atrás tuyo Ahí hay alguien de rojo solo Te siga, te siga, no te han galado Te puede reparar el tanque, amigo Ya sabe que te... Que repare todo, listo Ahora ¿Quién falta acá? Pero, ¿alguno de otra vez? No, no, cerca de ese Pero, pasen a ubicación Ay, boludos, ¿qué te vas a hablar en el radio? No me he quedado de nada ¿Dónde está? Ah, túnel de Monte Chile El que da es Sandy Apoleta ¿Se acagó? ¿Estoy flayendo? Por favor, regalurpan ¿Pueden traer botiquines para todos? Ok, entonces queda solamente vos y... Ay, boludos, ¿qué hablan todos? Esperarlo y se vienen directamente por acá Ahí te mando, Luis Che, hay por lo menos cinco yendo a Sandy Informo, ¿no? Dejalo, que rey Dejalo, dejalo, dejalo Vos venite acá, nos regrupamos y nos vamos todos juntos Ahí sale que está ahí Voy a abrir un color amarillo Tienes que llegar Vale, tranquilo Vos avisa cuando vayas a llegar Silencio Vos avisa cuando llegues Aviso de nuevo que estoy llegando Estoy a 100 metros con un auto amarillo Ok, tranquilo Ya sabemos que salta 20 Mándame la Ubi, Copo, porfa Ok Aquí estamos Listo Misión cumplida, guacha Llegamos vivos Vamos Úf, épico Lo único que digo es que bajé a cinco ¿Quién no murió? ¿Ustedes ya murieron? No, 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 nadie por acá ¿El médico llegó o todavía no? Un kilómetro y a pata, que de ahora ¿Por qué? Sí, ¿qué importa? Ok No se pongan a volver al que cae La ceda azul acá y no hacen mierda Voy avisando ¿Puedes buscar al médico? ¿El médico está por acá? Agarrate el T20 Ya me crucé una moto Autos rotos, avísenme que los arreglo Ok, perfecto Este es el primero, el primero, el rosa Voy a dejar el espacio solamente para que pase el mato Ahí le mando la ubicación al médico El resto de los vehículos que hagan cobertura Este es el rosa, el lado de Londa Sí, está roto, este es el primero Pero no los regales tanto, traelo más por acá Traelo más por acá, que no se vean Pero no estoy yo Acabo de despertar en el hospital, muchachos Estoy escuchando unos cuantos helicópteros salir de comisaría Si algo le sirve Interrogo, ¿Alguno tiene un arma de más para darme? Tengo una pistola venida Estoy entrando en la moto ¿Alguno le sobran balas de acá, amigo? Yo tengo copón Girame por favor, un cargador acá Tiene el auto en blanco ¿Quién necesita balas de acá? Yo Soy acá el único que está vestido diferente Como un hijo de puta Bueno, yo tengo un cargador de acá El que lo necesite me avisa Yo lo necesito Eh chicos, les comento que la pistola está rotísima No rota El que necesita asistencia médica venga donde está la contender Voy Estoy Amigo, está épico esto, parece una... No voy a preguntar qué hace el médico con un mosquete Un mosquetédico El tren es que ese mosquete no lo tengo Es falso Che, ¿Qué auto necesita repararse? ¿Auto o moto para reparar? ¿El coquet? Interrogo, ¿Alguno tiene algún bidón de combustible? Gracias, Rey Eh, yo Que levante la mano quien necesite ¿Qué vehículo? Me encuentro en la moto BF Ok, chicos Estoy listo de nuevo ¿Dónde andan? En el puente En el puente Que da El monte Chilean Tranqui, tranqui Le pasé a Ubi Ok Faltan demasiadas motos Había un Un sultán Antiguo ¿Cuál es el plan para ahora? ¿Se le puede robar un helicóptero a la poli? A ver, silencia No, no, no Fuera ideas locas, por favor La poli me chupa un hueco ¿Qué hace mi auto acá, manga de chorros, hijos de puta? ¿Tienen un bidón ustedes? ¿Se animan a cargar la manta esa? ¿Te escuchamos, Exo? La estoy haciendo cantidad, un segundo Pero todavía faltaban que ingresen dos al lugar ¿Dónde están los dos que venían? Creo que faltan dos ahora El tiene el barrio El tiene el barrio Ah, está, perfecto No, pero Faltaba M y B, se lo digo B, de cuanto Ir a un garage y Estamos Vamos, acá, silencia un segundo B y M de Bianco están Estamos, estamos, estamos Fuimos a reponernos en el mundo ¿Me pueden traer un arma o me puedo acercar a la sesión de están? Que yo que hice nada Pero no fuimos activos Les aviso Está perfectísimo Ok, ahora Yo tampoco fui a agotir Los que estamos Los mosquetes en motos Los que tienen el micrófono son lo mismo ¿Cuántos mosquetes quedamos? Uno acá Alguna de Bianco me puede dar algo para ir Porque quedé sin nada Me desperté en el hospital Estamos lejos Ok, de momento estoy viendo Tres mosquetes Sí, el mecánico ¿Para dónde arrancó? Ya subimos Afirmo, hay tres mosquetes Los tres mosquetes los quiero ya mismo En una motosicleta Elijan cuál Tobi, escúchame Hablá con Bermuda Que él estaba ahí en el barrio ¿Él te puede dar algo? ¿Alguno quiere cambiar el mosquete? Por lo que sea Uzi, acá me da igual Tomá Te lo estoy mandando al barrio Pero, bueno, estás en la ciudad Él está allá Ayúdalo Yo todavía estoy en la ciudad Yo todavía estoy en el barrio De La Rotonda ¿Alguien que busques? ¿Por aquí cerca? ¿Te puede traer unos botiquines, porfa? Tobi, ¿me escuchás? Yo arreglo esto, ¿no? Tobi sacó con nosotros Nos está ayudando Pero no, traerle cualquier arma Traerle una pistola No puedo decir ¿Por qué no te di escapo? Si me matás a él Te doy 300 dólares Date Volvemos tranquilos Como estamos muchachos Las motos están... No hay botiquines en la casa, ¿eh? Ah, ok, ok, listo No hay problema Creí que bien Ok, ahora pregunto ¿La mosquete ya agarró una moto? Ah, firmo Ok, ¿cuántas motos quedan? Vuelvo a repetir Veo una, dos, tres motos que quedan Veo cuatro motos libres aquí Esas cuatro... No, o sea, están... Esperen ¿Las caron los mosquetes? Esperen Eh... Una moto que me lleve acá a la entrada Que vi una moto rota Así que la puedo reparar y la traigo Ya la arreglé yo Ah, ok, listo Se lo trajo, a ver Ok Necesito que me digan ¿Cuántas tienen mi cruces? Ya O sea, los que tienen mi cruce A ver más motos que se abran ¿Vos me arreglaste la San Chiveta? Soy yo llegando en el Sultano Balas de AK, muchachos Balas de AK Un cargador de AK Yo, yo Acá Levanto las manos Yo Roque, ¿en dónde te encontrás? En la salida del túnel La contramana Ahí está Estamos perdiendo tiempo acá, loca Y estoy esperando que se organizen ustedes Y dejen de volvidor No, no, están perdiendo tiempo Están esperando que nos reunimos todos Yo voy en camino Yo estoy en camino ¿En qué parte están exactamente? En el túnel de Sandy para Paleto Para el Monte Chilo Llegan Vayan buscando vehículos donde ir Y nos vamos ¿Quién quiere cambiar una RG-47 Para una micro-Uzi? Nadie Muchachos No tenemos micro Ok, miren Vamos a hacer esto Los que tengan micro-Uzi Se suben una moto Quedan cuatro disponibles Se suben a las cuatro ya mismo Tiro adelante con un mosquete Ninguno le sobra una pistolita Porque no tengo nada literal Ahora te dan Ahora detraen, tranquilo Yo veo un mosquete sin su moto Eh No, soy yo y no lo tengo No, no Lo tiene en la mano No, que le están recorrando la moto Ah, ok Ok, los que tienen acá Los que tienen acá Agarren vehículos Conductor o atro de conductor Yo voy en el Kuruma este, eh Dale, tranqui Escuchen, estoy llegando Estoy en pelotas Llegando al túnel Aviso Dale, tranqui Te curro ¿Alguno tiene bidón? Yo tengo bidón Tomá Ah, ya está Me carga, me carga ¿Dónde estás, copo? Acá Donde siempre En el túnel No, pues Yo tengo bidón ¿A quién quiere que me traiga? Al lado del auto Fucsia El mío En la punta de todo En el techo No se me desconozcan No me se desconozcan Por favor Se me trabó el pato encima Necesito que me reparen Eh, copo, copo, copo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Loco He entrado Repara, copo, repara Acá, bajate, bajate, caballer Copo, ¿vas a querer ir con el mismo escuadrón o no? Me sirve Pero no sé si tenemos auto de cuatro Ah, hay un Kuruma Y un Civic Y otro Santana Bajate, que te lo arreglo, bro Bueno Tú lo pediste Bajate, mafioso, cara de verga Hola Eh, levanten la mano que es puto Mira Mira Mira, mira, mira Mira mamá sin manos Che, yo vivo matando dos amarillitos y tres poli Estoy de rutina ¿Quiénes son los de azul, amigo? Yo me sentí uno de azul Los de azul son los enemigos, boludo Claro Y me maté siete rojos Eh, malarde A mí los azules me hicieron Allá que eran de los nuestros Que eran de boca La torta de semana Escuchame, no pude usar la pelomenta, amigo Me bajé la pistola ¿Por qué? A ver, vení Ah, no sé Qué épico fue ese tiroteo con los polis Que salimos vivos, literalmente Yo no sé cómo salí vivo Porque encima no me podía sacar el cinto, amigo Pero... Recha mujer, igual no lo maté a los tres Pero bueno A uno los prendí fuego Sí, tranquilo, tranquilo La caja de GTA, amigo Lo que tarda en cambiar un arma Mirá lo que tarda A mí también, boludo No, pelotino No, a vos no ¿Le peleás, amigo? ¿Uno de uno? No, amigo ¿Vos sos de los Blood? Estoy de rutina, ah Estoy pegando Corte como la otra vez Baje a dos A dos azules Y como a tres polis Salimos dos motos por el lado contrario ¿Te bajaron, a vos? No salgan todavía ¿Cómo? Volan porque dejé un mosquetazo Pueden esperar un minuto Voy al baño rapidísimo O sea, esperamos Salimos ¿Te parece que salimos y trece? ¿Qué es este auto horrible? Oh, qué Estoy de acuerdo Ok Todos esos datos ¿Alguno tiene bala de mosquete? Pero a mí me estaban por traer la pistola No tengo nada Bueno, ahora te la dan Ahora te la dan Buena tu auto spray Por las dudas Si querés te la doy yo Total, tengo acá ¿Y dónde estás? Estoy parado en el guruma blanco ¿Vos sos un copito de nieve? Tu mamá tiene nieve en la nariz La gorda drogadicta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no barrió? ¿Yo vos? Si usted Quiero saber por qué copito de nieve Porque cuando era chiquito Le cayó un copito de nieve en la cabeza Porque cuando era chiquito Tomaba mucha merca Entonces mi viejo Que era el narco Me dijo Ah, copito de nieve ¿No tenías un hermano ladrillito? No, no Mi hermano era Brisa Veraniega Mi papá Torbellino de abrazos Éramos toda una familia de gángster Vos sabés ¿Y cómo tomabas? ¿Con tarjeta o así? La línea pura No, no, no La montañita O sea, hacía una montaña literal Y mentía de buena la lápia ahí Claro Hasta por la boca entraba No un homo ¿Vos sos de lo De lo de la vieja escuela? Vale, pa Che, amigo Quiero bailar y no puedo, boludo Amigo, hoy quemé un poli Ey, ven acá No perdás el tiempo Aprovecha el momento Y tranquila Déjate llevarla Vamos allá Que llegar o lo quiera Y más niggas sin Skype ¿Y verbo? We're good luck Somos guys Vivimos en la federal Somos ¿Qué? Estás por usar tu Auto del rojo We're good luck Somos guys Oh my niggas En federal Dale muchachos Salimos Dején de bailar Pero huevón, volvé. Algún auto al que le falte gente. Ragerupense muchachos, todo al auto. ¿Quién maneja acá el curu curu? Alguien que maneje bien. Alguien que maneje bien al curu curu. Dale, subite. No me la conté, Tony. Anda buena, Sánchez. Dale, pero subite, cabeza de pene de teroláctido. No, me re-lukearon el lugar. La concha de su hermana embarazada, rey. Miren, tengo una camioneta aquí vacía. O sea, puede ir tres aquí. Pero la gente para todavía. Venga, de gato. ¿Puedo ir acá? Uy, amigo, tío. Me re-hicieron la cruz. Aquí faltan dos, aquí faltan dos, vengan. Pero esta camioneta es horrible, amigo. Estoy acá, estoy acá. ¿Qué necesitas? Uy, pará, está re-blindada esto, cumple. Una curita, chiquita. Falta una, falta una. Esperá que me bajo, ¿eh? ¿Listo? ¿Dónde estás? Estoy en la camioneta blanca cuadrada. Falta uno, ¿eh? Voy. Vehículos que no están en uso, los confisco, ¿no? No. No, lo hacemos todo. Una curita chiquita. Denle uso a todos los vehículos, boludo, porfa. Gente, ¿saben que esa... Ese emote que están espantando en el rojo? Uy, esa curita, ponle una de esponja. ¿Estamos? Es el mismo... Los tengo tatuados. Ah, la de Cars, listo, listo. Chao, chao, chao. Arranque. Y 13, vamos. Mi mamá se besa con mi papá. ¿Y qué? Son primos. Uy, para que una moto tirada. Ay, no me gusta eso. Me lloro yo la moto. Para, Poleto. Este hijo de puta, vengan a arreglar esto ahora. Ay, no, Dios mío. No, 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 no. No, 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 sino que el de adelante tiene 80 minutos aquí. Ahora es que se va a reparar el auto. Ay, Dios mío. ¿Y esa moto? What? Todo un millón bajo de redes. Ah, no, yo me he comido algo de pera, cabrón. Veía una moto la cual no existe. Lo peor es que la dejaba atravesado. Ay, Dios mío. Che, gordo huérfano. Permiso, 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 que te choco. Permiso, permiso. Permiso, permiso. Vamos, 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 vamos. Quítese, quítese, quítese. Para, ¿qué falta alguien más? ¿O no? No, quitamos full, la quitamos full. Quitamos full. Sí, sí. Full guys. Uf, amigo, mira cómo se va. Uy, amigo picado. Vendetta, pa, vendetta por mi papa. Porfala. Estamos en un concierto de rock, rey. Che, igual admito que hace un rato tiré una y quemé uno de los nuestros. Limpié el motel y poleto. No, qué jeropa. Soy igual. Los del otro lado no tienen. Los del otro lado no tienen. Ojalá, no. Pistola, ni me llenan al búnker. Pasen, pasen. Vamos a hacer una danza, mirá. Primero dos, después yo. Llegando peleto. Igual era uno que había quedado de antes. Tengan cuidado en los techos. Cuérense de los cintos. Los que tengan vehículos cuatro puertas, levanten el baúl de la parte de atrás para cubrirse. ¿Cómo se levanta la hueá? No, no se puede. No, no se puede. ¿Cómo se levanta la hueá? Uy, freyé. Botoncito entra al auto, rey, ¿cómo la vas a ver? Si, ¿a dónde estamos yendo? ¿Estamos regaletti? No sé dónde estamos yendo. No se puede, mi rey. ¿Habían dicho paleto? Yo veo cómo lo que uno lo está haciendo. ¿A dónde estamos yendo? Estamos en la cerradera nosotros. Banco de paleto. Camino, Puff Diners. Estamos banco de paleto nosotros. Acá en un túnel, espero que lo quieran. Ok, pero esperen, esperen que estamos divididos porque alguien se atravesó en el túnel. ¿Dónde están y quédense ahí un rato? Banco de paleto. Banco de paleto. Estamos en la línea del taller de paleto. ¿Y esa moto? Ah, no está. Cuidado con paleto. Igual no se bajen de los autos, nada de eso, porque puede venir la poli. Quédense todos ahí ocultos. Ojo, y ese auto... Ah, no, no, es de nuestro, creo. Pero es que están todos de... ¿Por qué dan tanta vuelta? ¿Y ese auto negro, yo lo alejo? Muchachos, aquí en paleto hay un Hermes. No sé si lo quieren tomar. Muchachos, estamos en un Kuruma negro, cuatro puertas. No, no sé de nosotros. ¿Pero por qué negro? Ay, Dios mío. No, porque no tenían otro. Este Kuruma está en perfecto estado, así que tengan cuidado. Sí, sí, está intacto. Rúmpale las cuatro ventanas. Al pedo, al pedo, al pedo. Se distingue, güey. No, se lo identificamos. El autor se fue en aguachar. Alguien de los que está aquí manejando puede manejar un momento. Que me estoy doignando, pero mal. No, pero teníamos que agarrarlo. No, era terrible. Que venga el meca directo, el de agarrarlo. Alguien pide un meca. Ya vuelvo. Sí, Pela, Pela, arreglá ese el arma que tenía al lado tuyo. El que tenía al lado tuyo, ahí sí. Ok, a las monstras las tiras dando vuelta. Chicos, nosotros vamos a agarrar el arma de este negro. Siempre nos ha gustado traicionar. No me estaría dejando cargar a Selena del auto, no sé. A mí tampoco. Che, si pueden, algún mecánico que aproveche y le eche una manito de blanco a las otras negras, boludo. Ah, está el pedo, ya está eso. Lo cerré. ¿Yo puedo? No, no, ese no, ese no. Y tenemos el taller al lado, no es mala idea, muchachos. No, no, ese no, ese no. Para gusto, colores. No se hagan lo que quieran. Para mí estamos perdiendo tiempo. Ok, sí, sí, listo, vamos a movernos, vamos a movernos. El que está en la camioneta blanca que pega un salto está chicloso. ¿Quién es el del auto enero? Acabamos de decir, es un arma en el rojo vivo. Ah, listo. Aquí el weón que estaba aquí en el taller dijo que hace 10 minutos se fueron estos de azulcito, bueno. Bueno, vamos a limpiar Sandy Ray. ¿Sabe en qué dirección? No, no, se puede decir la dirección. Está el único arriba, vamos. Sí, sí, pero está ahí pensando que está viendo. También lo atiende, nos vamos a Sandy. Listo, volve, si quieren manejo yo. Uy, no, qué haces. Déjenlo manejar. Limpien la vida del tren, que pueden que estén ahí también. Copio. Amigo, ¿cómo frenar así? Sí, por favor, no frenen así de golpe. Vayan bajando la velocidad, poco a poco. Ojo, Gomi, ¿eh? El que está por lo ahí del tren guarda que hay un acoplado ahí. Copio. Nos preocupamos en el Pops, ¿les parece? Porque estamos muy separados. Y no sé por qué ofenderon tanto. Ve, ¿dónde estás? Me quedé en el cartel saliendo del paleto. Nos separamos en Pops, dale. A por él. ¿Estamos todos? Estados, moto, adelante. Dale. ¿Pueden esperar a un cacho? Estoy, estoy, estoy. Vale, me freno. Vale, vamos a entrar. Te atarto yo. Me quedo conmorto, Felicidad. Pops, Diner, ¿a dónde se van? Sí, dijeron Pops, Diner, pero pasaron como tres cuadras. Sí, arranquen, ya pasaron todos. Vale. Pero no, falta uno todavía. Pasen, falta dos. ¿Algún mecánico? ¿Qué le pasa? Los que van en contra de la vía, ¿por qué van así, amigos? O sea, pasa un poli y listo, otra vez la poli de nosotros. Piénsenla, mamá. Está limpio el túnel. Estamos todos juntos. Ya se me rompió la moto. Tienen que cuidar la moto. ¿Cómo se rompe la moto? O sea, a ver, las motos que se las dan de todo terreno, no se pasen por ahí, amigos. Se daña. Las BFs por montaña, después, listo. Ahora vamos a por carretera. Evo, nos quedamos en el túnel. Repagando la moto. ¿Se les quedó, se les quedó, quedó o están reparando? No, no, estábamos reparando. Ok, tenían que esperar un punto de encuentro y ahí hacemos todo. La frena acá de derecho. Está re blindada esta camión, ¿eh? ¿Faltas dos más todavía? Sí, 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 parece, pero no, no. No, pero de atrás al menos no nos puede disparar. Claro, nos está reparando. ¿Falta todavía? Sí, atrás no nos pueden disparar, eso es hora. Falta una moto, acá hay otra. Patricio, la policía al lado izquierdo de la izquierda. Mira, 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 mira la moto de la derecha como salta, ¿eh? Después se daña y están llorando, ay, Dios mío. Espérenme un poco porque tiene una Sánchez, bro. Una UDKT siendo para paletas, ojo de negro. ¿Esa moto está ya? ¿Cómo? No está. Bueno, pero para que se den una idea. Chicos, espérenle a la Sánchez, bro, porque no le anda tan rápido. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Que cuiden las motos, por favor. Las todas torrenos por montaña, el resto por carretera. De último se meten a montaña. Veo una Brawler negra, llego yendo para la derecha de Sandy. Ok, ahora la agarramos, juntémonos todos primero. Veo la Brawler negra. Estamos separando. Firmo, se la van a cruzar de la vuelta. Ojo, la agarramos, la agarramos. Agarramos, agarramos. No, no lance, no lance, no lance, no lance todavia, no lance todavia No lance todavia, no lance todavia Se la puso Es una sola camioneta Yo le voy a dejarla Matenlo No me equivoco Rua, pincho Otra barrio por atras Ubicacion Acordes que no tengo pistola No lance, no lance Es que no sirve eso Pinchen todas las ruedas Un arma en negro Es de nosotros Tanto es aqui Tanto es aqui Emboscada Emboscada Va a frenar Frenate 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 Cuando vuelven Cuando vuelven hay una brawler Un arma en negro Si 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 El tren, el tren, cuidado Uff Uff amigo No hubo ninguna baja, pudimos retroceder todos Ya sabemos la ubicacion Ahora hay que esperar la vuelta Camioneta, camioneta, esa, 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 esa de ellos Pero no la persigan Chico Chico nos vamos cayendo adquiridos aqui eh Son un monton de ellos eh En la casulinera que estas a la derecha de Sandy Como hacia la policia Al este, al este de la policia Ok que sigamos Damos emboscada por otro Para mi era mejor idea Escaparon eh, escaparon, si, si, embosquen los que escaparon Se ve que son poco Listo Listo ya vamos Muerto uno Camino Esta todo el comodo Espérame, espérame huevo Guarda que pasa el tren Guarda que pasa el tren Paren, no vayan, vayan, vayanse Troceda La jauchorra troceda No puedo entrar, la puta madre Ah, esta ocupado Ah, esta ocupado Ok Frene, frene, frene Tengo una, tengo acá una, una cosa Atras, atrás mio Los autos en la casa No quiero que me carguen 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 Ah, me trago porque se alejo cuando lo carguen Mejikuruma son nuestros muchachos Estan en comisaria ¿Le damos? Eh, alguno que me cargue porque me quedo duro Deberíamos regruparlos y caerles rápido antes que ellos se regrupen Exacto, si se fueron es porque están de ventaja Apuren, apuren ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están en el hospital de Sandy Se mueve un kuruma por la parte de atrás de la tienda ¿Alguno de nuestros está en un comer blanco? Nosotros Podemos intentar caer y si no nos vamos, chicos ¿Escuchó balas a la izquierda? ¿Le damos al kuruma? El kuruma negro es nuestro El kuruma negro es nuestro Que boludo soy Es nuestro No dispara el de la moto ¡Es nuestro! ¡Están de azul! Vamos a atras en la radio, amigo Tienen la de azul, gente Tienen molotov, eh Para que le di El arma al otro, boludo Que tonto soy Listo No sigan más No sigan más No sigan más No sigan más Una moto Limpian montaña como mucho Moto azul y kuruma, ¿lo vieron? Vamos a buscarlo mucho tiempo porque van a llegar Están todos ahí, eh Están todos por una moto ¿No lo siguen más? ¿No lo siguen más? Silencio ¿Dónde estamos siguiendo, amigos? Están acá ¿Dónde están ellos? Los avisen ¿Aca dónde? Donde hoy estaban todos acá Que estaban ahí Le iba a pasar la tapa ¡Vamos! 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 ¡Corrándolo, ah! ¡Hay un auto y son dos! ¡Nada, nada! ¡Vamos! 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 ¡Ojo leerme! ¡Que hay gente ahí atrás! ¡Ojo leerme! ¡Silencio! 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 ¡Mando! ¡Da órdenes! ¡Retírense! Busquen los mosquetes que están alrededor y nos vamos Alguien tiene una pistola porque me acordé que se la dio al doctor amigo y no pude disparar del auto Me quiero cortar la pija Necesitamos que nos vengan a buscarse, nos quedó el auto Mandó obligación ¡Estamos atrás del hospital de San... ¡Hospital de San... ¡Hospital de San... ¡Nos estamos quedando para... ¡Nos caminos! ¡Nos estamos quedando para... Me subo como... 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 ¡Muerto! 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 ¡Que estaba contido! ¡Salí, salí, salí! Ahí cocas, ¿eh? Yo por las dudas Pero no firma ahí... ¡No lo maté yo, no lo maté yo! ¡Ojo Domi! ¡Cuidado que hay a la derecha un kuruma negro! Gente, ¿qué hacemos, brother? Al final... Porque unos dicen que nos alejemos... Otros que nos acerquemos... Otros que los matan... O sea, retrocedan... Limpiamos... Seguimos cuesta alrededor... Y nos vamos... ¿Retrocedan dónde? Yo no sé dónde están ustedes... Atrás del hospital... ¿Hospital de San... Están arreglando el auto... Atrás del hospital de San... Nos vamos... No, no se está en el hospital... Esa es peluquería... Esto es la peluquería... Es la peluquería... Lo único que hay que decir... Es el punto de encuentro... Cuál va a ser... Porque acá estamos todos... Y están rodeando... Hace un rato... Estaban rodeando la zona... Los de Azula... Así que muy lejos no están... Escuchen... Igual... Ojo con eso... Porque recién percibimos a uno... Y estaban todos... Parados... Esperándonos... Algo medio que me reparé... De la camioneta... Me cambié el auto... El... La llanta... En la Contender... En la Contender... Cuidado... Porque pueden estar... Atrás de estas montañitas... Tranquilamente... ¿Dónde lo encontramos? Ubicación... Para punto de reencuentro... Muchachos... Lo encontramos... En la petrolera... Estamos a... No... Están todos ahí... Están todos ahí... Petrolera... Que está acá... Acerca de Sandy... No... Vamos al embarcadero... Muchachos... Muchachos... ¿Alguien tiene una... Una pistola? A los árboles de la playa... ¿Alguien tiene una pistola para darme? ¿Alguien tiene una pistola para darme? ¿Alguien tiene una pistola para darme? Tano... Frena... Roger... Frena amigo... ¿Qué pasó? No... Escucho helicóptero... Te encuentro... ¿Cómo? ¿Cómo están detrás de la policía? Dios mío... ¿Cómo están detrás de la policía? Amigo... ¿Qué mierda huevón? Papi... ¿Será que puede calear nada más los líderes de las organizaciones? Por favor... Les mandé la... Les mandé la UBI... Vengan acá... Nos ocultamos acá... ¿De casualidad alguno tiene carreror de pistola? No... Si... ¿Dónde está el médico? Eh... Ahí... Me dirijo a donde están ustedes... Esperen que nos manden una educación... ¿Vale? Me pueden mandar... ¿Vale? 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 Los que llegan acá a la UBI... Pasen a ver a sus compañeros... Tenés cuidado... Por... En el hotel de Saldi... Abandonado... No hay nadie... Aviso... Kuruma Negro... Subiendo la montaña... Donde está... 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 Estamos llegando a un Kuruma Negro... No disparen... Chico... No se confíen... Porque la camioneta también estaba sola... Muchachos... ¿Alguien tiene... Una pistola? Eh... ¿Alguien tiene una pistola de sobra? Eh... ¿Alguien tiene una pistola de sobra? ¿Muchachos? Digan donde... Porque no... La verdad que no sé a donde ir... A ver... Los que llegaron a la ubicación... Que les mandé... Vengan... Y manden la ubicación de vuelta... Porque no tengo... Tuvimos una baja... Y... Un rat... Sin embargo... Nadie tiene una pistola de Mazda... La ubicación es... Enfrente... Del... En... 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 Muchachos Nadie tiene una pistola Porque le di la pistola al médico Y me olvidé que no puedo disparar 12 balas 12 balas Pero te sobra Y vos que vas a tener 3 metros Ok ok Gracias Gracias Chico las motos Un mecánico que me cambie la llanta Yo voy Arreglo una moto Arreglo una moto y vas Estoy en el caso blanca En el caso blanca ¡Válete a uno! Ahora es que se pica No morir ni una vez Maturos Pane ¿Puedo verla? ¿Hay un muerto? ¿Sí? Listo Paso un vehículo verde por la carretera abajo Tendrá nueve menos no ¿Quién está llevando un cuerpo de una azul acá? ¿Quién está en el heli, gente? Ya no tenemos heli Hay una... Hay un heli ¿Qué disparo? Arreglo Es el mismo helicóptero que tiene No le pones Venía a curar ahí Donde estaba curando Entonces si no es de poli Pueden ser ellos Así que ojo El heli puede ser de ellos Si no lo pones Si tenés tiro limpio Derribalo Pero tiro limpio Necesito ubicación de bicuja No le voy a robar Ya fue para Sandy Permiso Importante que apaguen las luces No nos queda mucho tiempo Y apuren ¡Nos queda media hora! ¿Qué limpiamos ahora? ¡Tú culo! ¡Tiro uno! ¿Cargador de pistola? Sandy y mi paleta de vuelta ¿Alguien le sobra un cargador de pistola, porfa? ¿Qué pasó? ¿Alguien le sobra un cargador de pistola? Vení, copo Vení conmigo Vení conmigo Vení conmigo Exo, ¿me escuchás? Sí Tengo... A ver, no es una idea Nos lo vienen haciendo hace tres días Lo que podemos hacer es Cuando vemos un auto solo Si lo tenemos a tiro Lo hacemos pija Pero si no frenamos Y, digamos Es evidente la dirección que toma Si va pa'l norte Nosotros agarramos pa'l izquierda Pegamos toda la vuelta Y los agarramos del otro lado Estamos medio regalados en esta playa No los segamos como pelotubitos Lo que pasa es que lo que hacemos Es pegarle Hacerlo mierda No lo hacemos mierda Sí, pero... Se va tranquilamente Y... ¿Qué sé yo? Si, por eso Tipo, hay que ver Para dónde va Es romperse Y escapemos del lugar Eh, amigo Hay alguien en el tren Me subí en el tren con la moto Perdón Ah, eso es un govillo Me cagué Como decía La Brawler se fue al oeste O sea, o están en paleto O club de monteros De autopista Exacto O sea, lo que se hagan Encargar la moto Y está el helicoptero encima mío Así que apuren 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 Sí, el helicoptero en la playa Salimos Y 35 salimos El que no está listo Se queda Voy a ver si tengo tiro limpio Le tiro al helicóptero Estoy en el tren, eh Aviso cualquier cosa Bájate del tren Y regrupate Porque te agarran solo Y te hacen mierda Me cuento que el tren Hace judínea Chicos, escuché un... Sí, sí, sí Escuché Se disparó de mosquete ¿No fue de Bermuda? Disparó de mosquete, eh Yo escuché, eh ¿Bermuda fuiste vos? No, no fue de Bermuda, creo ¿De Bermuda fuiste vos? ¿De quién es Lely Que está sobrevolando Encima nuestro Silencio No, 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 yo No, no, yo No habla más nadie Soy yo No me escuchaban Listo Listo, listo Era eso Repito, el helicóptero Son ellos Sí, sí Hay quien no de acá Oye, vámonos ¿Todos listos? Listo, nos vamos Oeste Nos vamos un minuto antes Dale, nos vamos Acuérdense de apagar Todas las luces Muchachos Moto y auto Ok, pero ¿hacia dónde vamos? Autopista de señor De ahí a izquierda Y agarramos para Paleto Paleto Limpiamos todo de vuelta Limpiamos hotel Y Bar de moteros De ahí a izquierda No se sondes Y no encontramos nada Y la ciudad Sí, nunca revisamos ciudad La ciudad Para mí es un porte fácil Voy a limpiar Yo vi el tren Si encuentro algo, aviso Que buena moto Se mantenga cerca Auto blanco y negro Pasando por la izquierda ¿Es nuestro? Me voy a meter En contravía Por el puente Pero en todo el borde Muchachos Una opinión ¿Les parece seguir Por acá por Paleto Ni una sola tanteada A la Ciutti? Me parece una idea Yo también Juguete Creo Y que los primeros días No se movieron Por la ciudad Chicos No creo que se muevan Por la ciudad Para eso mismo Están todo el tiempo En el norte Les gusta camuflarse Y tirar de lejos Chicos Ella es un camuflaje Busca su disfrape Con de lo que me la no conocen de ella Ella es un camuflaje Acuérdense del cinto Lo que están acá en este audio Hay una moto de los rojos Que está llegando a Paleto Llega Paleto Acá amigo La roces de la puta madre Ay no ¿Por qué estás aquí? La puta madre Amigo estoy carriando fuerte Voy bajando cinco Si, si hijo amigo Si, hijo amigo Si, nos vamos a morir ya Listo La caga La puta madre Ahora bajo cinco más Páinito Si un vehículo Vayan para reviviar el tren Y limpiar el cerebro Me encuentro en las biotas Así es hijo mío Cómo te enseñé Cómo te enseñé Escuchate vos culo Dale hijo mío Dale hijo mío Amigo Tienes que ver Cómo te Te levantamos Ahí cuando estabas Con el poco de poli Eso fue épico Eso fue épico Eso fue lo más épico Hasta ahora Eso fue épico En serio Pensé que Que moría Y ahí los recaían Todos los poli A uno lo prendí fuego O sea No, no, esa fue épica A nosotros Nos fuimos Volvimos a bajar Le metimos un poco de poli Volvimos a subir Volvimos a bajar No, no, no Ese fue De puta madre Un T20 Rojo y rosado Yo duro que también Estén en la ciudad De paleta como tal Siempre están dentro De los árboles Y así ¿Saben? Eso es verdad De frío y cerradero Y listo Los verdaderos monos Que la moto es todo terreno VF Sánchez ¿Escuchó un Lely? Está arriba No, escucho Lely Vamos a derribar a Lely Amigos Si todos focuseamos a Lely Lo derribamos rápido Acá A la puerta trasera Y Mosquete Al conductor Ya, no lo veo ¿Ustedes aquí del auto Ven el Lely? Yo no veo ni un Lely Ni lo escucho Están tirando Ah, está arriba de nosotros Está arriba de nosotros Acá Posiciono a la derecha Y lo tiramos No lo veo yo amigo Uy, están disparando en Lely Creo que no llegan las balas Con el cerradero Mosquete junto Nos encontramos en el cerradero Está subiendo Chicos, escuchenme Tengo un columna negro Yendo a dirección Sandy De Sandy para Paleto No gasten bala Estamos en las granjas A un costado de Sandy ¿Le parece si ganamos a Munation En toda esta zona? Es que no se lo que yo No se mueven para acá Se mueven por Sandy Y por la montaña Es que creo que están todos En la montaña Bajo el helicóptero Por eso te dije Están en la montaña Lo que no le enviamos Fue en Montechilia Pero dudo que estén ahí Auto verde Dirección Paleto Para Sandy El auto verde No tiene nada que ver Ya les dije Estaba tan creo Estaba fantástico Es el Roto Tiene la vocación real De nosotros De arriba en el obvio ¿Volvemos para Sandy? El helicóptero no se puede derribar Están muy lejos Sería gastar bala Chicos Disculpen Yo recomiendo El hotel abandonado De vuelta Porque tenemos mucha cobertura Es que el helicóptero Tiene un mosquete Eso Así que creo que sí Pero el tema Es que no van a rodear fácil Hay que estar bien solo Con las motos Recuerden que nos pueden estar Haciendo un bocache Por el túnel Yo voy adelante Y tomo Y el tren de vuelta Yo adelante Tomo toda la ruta izquierda Está viniendo hacia acá Está la otra moto Tuve el carril correcto Lo que digo Disculpen Recomiendo el hotel abandonado Por el hecho De que si están todos En la montaña Nosotros ya nos reagrupamos Ahí Y de ahí tenemos Mucha posición Nosotros Hasta que llegan Nos quieren venir a buscar ¿Qué pasa? Que monté el andado No sé Error Ni se hace el mierda ¿Dónde están los que quedaron Varados en la autopista De Paleto a Sandy? Ay, ¿qué pasó aquí? Ojo a este puente Ahora que tiene Que sabemos que estamos Yendo para ahí Ojo Se dio cuenta de una camioneta ¿No la pueden chocar? Tenemos el helicóptero De dirección Paleto a Sandy No No, pero Pero Efe el meca ¿Qué? Uuuh, amigo Se salvó ¿Un vehículo de hispanieles? Aquí El de la camioneta El de la camioneta Tiene Puestos disponibles La Contender Encontré con una curuma Chicos Los que están adelante Fíjense Venga un poquitito Para atrás Por las dudas Pero estamos yendo igual ¿Alguien tiene bidón de nafta? Yo voy a echar nafta En Paleto Porque El que está en Pops Sí, sí, sí ¿Moto adelante puede ser? Ah, son de nosotros Che Tienen el helicóptero arriba todavía Ok Eh, los cuatro estamos acá Por Sandy Nos quedamos acá Que el helicóptero Se entretenga por nosotros Eh, por esta zona Todo recto Vi el curuma negro Había tres o cuatro adentro Que el helicóptero Que el helicóptero No vea Para un segundo Es un segundo Que el helicóptero No vea a nosotros Se descarga Y el resto cargan ¿Dónde está arriba? Muchachos, una cosa No se relajen Que ellos Tienen La ubicación De nosotros Siempre ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está arriba? La puente Escuchen Escuchen Tengo un curuma negro Tengo un curuma amarillo Enfrente de nosotros Para amarillo Lo veo, lo veo Bajate Veo, veo gente Tengo un curuma amarillo Hacia la ruta Hacia la ruta Va hacia la ruta ¿Cómo no? ¿Tiene servicio? ¿Están a la dirección? ¿Ya están todos? Vamos, vamos, vamos Soy yo, chicos Soy yo el de la vía Silencio A ver Es un curuma amarillo No sos vos ¿Y este? Váyase La policía La policía Retínense Ah, ya, ya, ya No, entonces eso soy yo Voy yo, voy yo Ok, me bajo para Che, ¿qué onda acá? ¿Mecanico disponible? ¿Ya? Ahí está la vía del tren Suben, suben Hay una moto entrando a la vía del tren Ah, y una pregunta Hace un rato me pasó lo mismo A la vía, ¿qué puede? Policía, atrás nuestra Cuidado Después, eso, después Sí, 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 perfecto Entonces, gracias Un mecánico aquí en el curuma blanco ¿Qué va más? ¿Cómo vas a ver si es? ¿Qué es? A ver si es Pela, pela No, no, sigamos para adelante Sigamos la moto Ok, ok ¿Somos cuatro acá adentro? ¿O dos? Policía en dirección a la ciudad Che, muy shi shi esta camioneta, eh Pareces típicos Estamos, meca, nos quedamos Queda poco de tiempo, eh ¿Estas, están todas de vuelta? Sigan, sigan ¿Vueltación, muchachos? ¿Vueltación? Eh, también están los Santos Dirección Eh, estamos Si el arma necesita tener una parada Porque se está por romper En cualquier momento Avise Lo habrás reparado Mientras están reparando todos Pero Sí, pero Acaba de pasar ahora Pero Está tranqui Pasen todos, dale Tenemos un helicóptero arriba Justo donde está la camioneta cuadrada Esa Disparo Disparo No, no, no No, no ¿Qué altura? No, no Somos otros Denle a Lely Denle a Lely Ah, sí, somos otros No se regalen tampoco Pasaron el YouTube, ¿no? En movimiento Las motos Las motos limpian en lugares Sí, allá en la montaña ¿Qué onda? La policía se fue a la ciudad Completamente Movimiento, movimiento Estoy por minería ¿Qué dice que me ha ido? Ah, ahí está Ojo, ¿y esa moto que viene ahí? A ver, rojo Pela, ¿dónde estás? Pregunta alguna ¿Tú, amigo? ¿Dónde? ¡Mándame, Ubi! Dale, ahí te mando donde paremos Pero en cualquier momento se rompa Ahí te mando El pop recién de la vaselinería Paren, paren Porque se están separando mucho, amigo Escuchen Para la ruta de los main Hay unos tubos Paren ahí todos Pero atrás Del lado izquierdo Mando descalciones a los que tengo contacto Exactamente, detrás de ahí Encuentro en YouTube Se está limpia la zona Pela, ahí te mando Veníte Veníte Mando de ubicaciones Los que llegan Mando de ubicaciones Voy a limpiar montaña ¿Los quedamos acá en la fábrica? De este lado vamos a estar bien Porque están del otro lado Ellos en la montaña Así que no van a poder hacer nada Debajo, ¿no? Guarda, hijo de puta ¿Y le cae otro cigarro nuestro? Guarda Que el mecánico Venga a reparar los vehículos Acá por favor Tenemos la poli acá, amigo Donde estamos todos Viene la policía Vámonos Viene la policía Viene la policía Fuera, fuera Fuera Frenen la poli Creo que hay azules en la montaña Pará, Pela Pará, que me voy con vos Pela Prená La camioneta de huevo Policía, atrás Policía, atrás Espérame, espérame Pela, tranca Hay moto a la montaña Moto a la montaña Moto a la montaña Soy yo, soy yo Soy yo, no disparen Si las montañas las tenemos que huyertan nosotros Para el otro lado Que para este lado está la poli Ahí está, ahí está Derecho ¿Pero ya la policía? Ahí dice que uno parado Sin hacer nada Ah, ¿y los voy a tragar al human? Policía, salen las vías del tren ¿Quieres que no caigan? No, vamos Váyanse, váyanse No le peleen ¿Por qué no vamos a salir? Alguien, carguen, carguen eso Carguen ahí, carguen ahí Carguen ahí, carguen ahí Carguen ahí, carguen ahí Salgan, salgan Tres patrullidos por vía, André La policía va hacia ustedes Perfecto, perfecto Sí, la policía no peleen No peleen No peleen Vamos, vamos Escapar, muchachos ¿Para dónde vamos? Para el hotel Uno, disparan De la montaña, de la montaña Corran, corran, corran No, están esquitas aquí, están aquí Corre, corre, corre Deja aquí No, no, no Escuchen, donde estábamos en los tubos blancos Están ellos del otro lado Están todos ellos Me dispararon Yo soy yo el del Hermes Marico, ¿qué hacen disparándome? No, no, no Muerto, muerto Bien No te quedes quieto, eh Tengo rueda pinchada Sí, yo también tengo rueda pinchada aquí ¿Quieren que vayamos caminando por acá? Sí, aquí estamos cuatro ¿No los nuestros? No sé, pero nos dispararon desde la montaña En la montaña había cuatro No, no, el policía es un policía el que nos dispara No, 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 no No, no, no No, bajaron Uh, ¿y este? Vamos, bajaron, vamos, bajaron Vamos, vamos por ese polimán ¿La situación? Sí, sí, por eso Tiroteo Aquí con nosotros Ah, bueno Eh, cerca del coso hip donde estamos ahorita Chicos, de... O bien a la policía Déjenle a... Ya no podemos, ya no podemos Ya no podemos, lo tenemos No, guay Sí, ya no podemos Muchas patrullas, vienen muchas patrullas Vengan para la ruta de paleto, WON Estamos aquí preparados para un... ¡Bajé dos, bajé dos poli! Un boquete, venga para... Atrás, chicos, atrás Bajé dos poli, amigo ¿Cómo estoy con los poli? ¿Para dónde vamos? Ruta palo, justo antes del puente ¿Cómo estoy? Lo enche un poli Está con el M4 No tenemos que tirarnos con la poli, eh Pero es que ya no podemos, amigos Lo tenemos encima Nosotros nos vamos y ellos nos van a parar Sí, ojo, ojo Le vienen de la montaña, le vienen de la montaña Marta un poli Ahora le vienen de la montaña Ustedes carros amarillos y dos motos Más que otro poli Vienen, 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 azules Vienen los azules, están aprovechando Vienen, vienen, vienen Vienen los azules, vámonos ¿Por qué lado? Muerda un poli Muerto otro poli ¡Van todos! ¡Van todos! ¡Van todos! ¡Van todos! ¡Van todos! ¡Van todos! Nos subimos, nos subimos a la patrulla Es que creo que no podemos irnos Porque tenemos todas las llantas pinchadas Miren, llegó una amarilla ¡Uy! Muchos amarillos Ponete a cubierto Busca a cubierto ¡Uy! Gente de azul, llegaron, llegaron, llegaron Bájense, bájense, bájense Tocamos una azul Pega la vuelta, están yendo Muerto uno Están yendo dos autos amarillos Interrogo al médico, ¿está en la zona? Un curruma y un coupe El azul está en el bus Muerto mucho de amarillo De azul Muerto mucho de azul Gente de azul por la espalda Gente de azul por la espalda Se está andando con la policía también, ¿eh? Toma amarillo por parle Guarda atrás, guarda atrás Aquí hay mucho poli Agarre una patrulla para seguir al de Muerto mucho de azul, ¿eh? Agarre una patrulla y levanten Ojo el de azul, ¿eh? La patrulla lo vio Me subo Soy un auto rojo Paso a buscar uno de ustedes Dale, compa Dale, dale, que no disparan Dale, que no disparan Dale, movete, movete Dale Me están disparando Guarda atrás Guarda, guarda Sí, sí, le caemos a ese auto A mí me cagaron a tiro Pero ha cubierto, ha cubierto Dale, dale, pasa por al lado No, no, no Sí, vámonos, vámonos Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda Retirada, muchachos, retirada No van a acabar a tiro No van a acabar a tiro Sí, sí ¿El médico está por la zona? Agarren, patrulla y váyanse Si tengan los policías No Corre, 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 corre Corre Capaz, capaz, capaz Uf Siento, siento de escape Siento de escape Siento de escape No importa dónde Pero vámonos Puente, 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 puente Debajo del Vámonos Estoy tocadísimo Es preferible escapar Y no ser un número menos Uh, el azul, ¿lo ven? El azul Bájense, bájense Voy a tratar de franquearlo Ya está Ya estoy muerto, gente A franquear o a nada Estoy muerto Mirá mi vida Ah, tío, cre... Suban Vámonos Dale, amigo, muriste Dale, amigo, muriste ¿Dónde están, muchachos? Hola Somos tres en Sandy Vamos para Sandy Vamos para Sandy Todos ahora Código F para uno Ah, shit ¿Cómo mierda? No pude matar ese mosquete, boludo Los que están a salvo Ya se retiran Ay, cómo no pude matar ese mosquete, boludo Exacto Busquen un lugar seguro Y los reocupamos ahora en... En educación Uff, cómo no pude matar ese mosquete Bueno, súper bien igual, amigos El aeropuerto de acá, de arriba de Sandy Que es más chiquito El aeropuerto de Trevor El chiquitito Nosotros estamos al lado de la peluquería Ese aeropuerto me sirve, estoy llegando Acá vemos tres, cuatro Súper bien, igual, amigo Súper bien Por lo menos no fue como ayer Me imaginé un montón de personas Igual mal ahí que la mayoría Pero bajé una banda, amigo Pero literal Habré bajado a cinco, boludo O sea, bajé De amarillo O sea, de azul Bajé a dos o a tres, creo Me acuerdo de dos Uno Mientras le disparaban el auto Ah, cómo se me acuerda Ve ahí te mandé un minuación Para qué tema Qué bronca Ya estoy en el aeropuerto chiquito yo Solicito al médico en el aeropuerto chiquitito Por favor Alpón todos, vamos Yo te mandé ubicación P No estamos en ese, me parece Te estás confundiendo No, estoy escondido en una granja Que está por ahí Qué andan haciendo Si está mi primo Lopi Qué andan, qué andan haciendo Ay, boludo Pasa que cuando te vienen Entre tantos encima No sabes qué Bueno, bien guacho Bien, bien Después qué Espero que hayan sacado clip De lo que pegué Chubo, ahí te mandé ubicación De donde estamos ahora No, no, pero poli Murieron muchos, muchos poli No, no, pero poli No, igual como Le arre el del mosquete En realidad no le arre Lo cagué a tiro Nada más que no le pude pegar En la cabeza Pero lo recagué a tiro Amigo Sabés cuál fue el error ahí Quizá Que hubiese cambiado la pistola Amigo Al médico, por favor El médico está El que se acaba de ir a un Ferrari De GC Que venga a buscarme a GC Porfa Ya somos en el auto Ok, pero carguenme Vengan vos Porfa No tengo ningún auto acá Cinco minutos Y se termina esto, muchachos Aguantan cinco minutos Bueno, listo Fue la última ronda ¿Tú? Hoy estuvo divertido, amigo ¿Ah? Nos fuimos a la mierda, boludo Tiene que ir para allá Para el norte Yo digo que vengas igual Por el tema de la policía Porque la policía Le va a chupar todo un huevo Vení, vení, vení El del Kuruma El del Kuruma El del Kuruma Desactivado el modemote Guacho Se pegó Se pegó Se pegó Ey, se jugó muy bien ¿O no, amigo? Se jugó muy bien Si mataba a ese del Mosquete Amigo Era muy bueno ¿Quién viene en la camionera En una Brawler hacia el aeropuerto? ¿Quién viene en una Brawler? Responda Esos dos policías No me responden a la mierda No me responden a la mierda Pasa que el del Mosquete No estaba acá Porque se estaba moviendo Para los costados, boludo Y por más que esté así Si se está moviendo Para los costados Ahí, ¿sabés cuál fue mi error? Quizás, amigo Si yo ya sabía Yo ya fui con la mentalidad De flanquearlo Y de que me iban a matar Pero ahí Quizás lo mejor Hubiese sido Cambiar la pistola Porque con la pistola No fallaba Pero ni ahí Porque la pistola Es más controlable El rico El es más capaz Que mataba a uno que otro Así que Nada Alta paja Pero bien Maté Mucha gente, amigo Mucha gente maté Boludo En total Habré matado a Seis Mínimo, amigo Pero bueno La cagada Que cuatro De esos seis Fueron polvos ¿Alguien me escucha? Afirmo Escucho Ya creo que Acabó, ¿eh? Acabó Tres minutos Tú vas a hacer Sus autos a sus posiciones Vámonos Sí, sí, sí Porque Ya perdimos muchos hombres Cuidado Hola, bebé ¿Qué? ¿Huy este? Alguno quiere que lo pase a buscar Este con la croma Voy a decir que ganaron ellos Igual Ya perdieron No sé, amigo Me acabo de despertar en el hospital Muchacho ¿Qué onda? Ya terminó, brother Estamos todos volviendo ¿Alguna expectativa Así de lejitos? No Lo de blanco Lo de blanco Al un car Sí Síganlo, síganlo, síganlo La batironga A esta Va a tener que andar No, no Pero si ya terminó, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Ya estamos todos volviendo, brother Ya está Ya está la vuelva, morudo Rotonda, rotonda, rotonda Firmá la rotonda Buen trabajo, chicos Mucho más organizado Que todos estos días Para mí Che, ¿y la guacha quién es? Ah, no, pará Yo no soy de acá No me la conté No me la conté Que vinieron una bocha Empieza a cargarse No bajaron una bocha No me la conté Que no bajaron Maté a otro Matamos a uno Bájense Pisa en la cargada Amigos, para, para Sí, sí Igual hay Que hace un minuto Así que A la piña, Gil de mierda Cagón A la piña Dale, dale Dale, no, yo solo Yo solo Guami, guam Guami, guam Guami, guam No se metan No se metan No se metan No se metan Dale, cagón Corré, corre Corré, cagón Corré, cagón Mirá que lo siguieron Y mataron al otro Así que encontralo Debe estar por esta ruta A la piña Mirá, mirá Como se caga Cagón Cagón Con honor Yo solo Contra vos No se mete Nadie Dale, dale Cagón No se mete Nadie Parate Mano acá Mirá Acá Acá en el aeropuerto Ah, dale, dale Terminó 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 Se van de ahí Se van de ahí Terminó Termina las dos Y eran el 59 El 59, brother Termina cuando lo digo yo Terminó Me están disparando ¿Qué querés que haga? Claro, porque lo siguieron Cabrón Estábamos cargando Y se vinieron acá Ellos ¿Dónde están? Y lo pasamos acá, chico Taller de Sandy Eh, taller de Sandy Luqueo auto Muy bueno, amigos Muy bueno Che, igual me parece que F, amigo Sí, sí Buena gente, buena gente Cabezas arriba Che Me asustó ver tanto de los nuestros ahí Sí, sí Pero ahora lo hablamos Tranqui Ahora lo hablamos Para mí ganaron ellos Me parece No, por parte igualmente La policía ¿Y para qué ganaron ellos? ¿Eh? No, amigo ¿Qué hago? ¿Qué hago, amigo? Enmascarado con una Que en la espalda Estaba por pasar por la comisaría Ah, ojo, eh Que la poli Pudo haber bajado mucho nuestro ¿Eh? No, no, no No, no, no No, no, no Ojo, que la poli Pudo haber bajado mucho nuestro ¿Cómo? 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 Vamos, muchachos Eh, la 12 del barrio, por favor Yo ya noté todo en internet Hagan todo lo mismo, por favor No, si es una de bota Nos hicimos marcha 3, explotamos No tocamos Sí, tocaron, boludos Sí, sí, sí Se ha sacado de ver cómo explotó ¿Nos pueden tirar un revive? Tremendas tetitas, reina ¿Qué es eso, reina? ¿Puede ser que nadie me escuche in-game? ¿Che, me escuchan in-game? Digo, eh, eh, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo le puede dar al surtidor de combustible, amigo? ¿Qué petardo que se va conduciendo, boludo? No, no le diga, amigo Mirá si yo le voy a dar un coso ¿Y por qué estamos los cuatro de fiambre acá, boludo? Llamate a un neculista, amigo ¿Alguien tan amable de girarme 750 pesos? Sí Perdí todo en el casino, bro Siento que no me está escuchando nadie ¿Puede ser, pa? Ah, mirá, es verdad No me están escuchando nadie Dale, 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 dale ¿Alguien tan amable de girarme 750 pesos, por favor? Ah, está bien Sí, yo estoy de acuerdo No se puede, no se puede 750 pesos, rey Te hago un pete, si querés Ay, ¿eh? ¿No se puede hablar, hermano? Igual no hay... No se puede, creo Yo no sé por qué siento que este tipo de barricarrosa me cae muy bien ¿No se puede qué? En efectivo no puede Ah, cierto La pinta que me remit parió Escuchame, vale un dólar que me la pinta Bueno, no se hace que es lo mismo Che, ¿es de usted, señorita Samoto? Alguien se quiere besar conmigo para romper Che, ¿pero para qué quiero sacar un conficial? Si tengo un auto Subanse, compa Bueno, a ver, escuchame Metele una cargadita acá a los muchachos también Vamos ¿Quién es Alberto? El que te dejó el culo abierto Ah, ya, ya, ya Ah, ok No, ¿qué hice? A la verga, mire, ¿estés a qué? Me desapareció el auto Entre menos preguntá, mejor Claro, somos el peor Entre menos pregunté, mejor Amigo, ¿a quién vio eso? ¿Qué pasó? Che, me desapareció el auto, ¿cómo? ¿Cómo hizo? Igual, quédate tranquila Suerte, ojo Usted no vio nada Sin escuchar No vio nada Nada de nada Nada Che, ¿por qué me desapareció el auto? No, dale, deja de chamullar Dale, vamos Puta, ¿cómo vas a chamullar, viejo? Suba, muchacho ¿Todos? Uy, listo No fui vos Che, ¿me escuchan ustedes? Si, se Uh, se la repuse a Luke Skywalker Bueno, muchachos Muy buena hoy, eh O sea, para mí Creo que nos rompieron el orto Pero muy buena igual No, pero ¿No crees nada? Ah, a nivel de Lo que pasa también es que bajamos mucho polito No, es que lo que Ey, yo literalmente me bajé 6 poli, guacho Literal, ¿eh? Sí, sí, sí Literal O morimos todos O O O O Los matamos Pero Igual fue Fue épica la que estábamos todos ahí Todo tipo Estamos Sí, sí, sí Todos en los arbustos Todo Los corrimos hasta la playa Lo hicimos pija ese No me extraña que choque todo Sí Me voy, chicos No vemos, compa Cuídate, ¿eh? Ya, mamá, huevo Te rompí la cola Ah, vale, papá Dale, dale Acelerador Pero si en el agua va a perder, compa Mirá que ni una Ni una mítela otra vez Dale, dale Dale, dale Amigo, estoy demasiado facho Che, no puedo estar tan facho, ¿ah? Voy a ver si Me puedo poner el mismo outfit Pero en rosa Ok, ok La rompí Ahora, gente A pasarme clips Porque bajé a muchos, guacho A muchos La dos a la rotonda Ya, no, mentira A la cancha Tenemos que recuperar la rotonda Allá le rompemos la rotonda A la dos La rotonda de los Black Dragon Silencio No, güey ¿Qué? Termina Termina esta guerra Y tomamos la rotonda Acá, rico Vivo, loco Disconocí a todos ahora PURPULICE La federal es de los PURPUL ¿Va a la izquierda, bro? ¿A quién le echamos la culpa ahora? A vos A vos, sí Malo Bueno, gente Lo que le haya sobrado arma No se hagan los boludos Dejenla acá, eh Y lo que le prestamos Por parte de GB La devuelven, eh Mirá RURA No, me morí No me acuerdo nada Eh, lo de GB ¿Hacen lavado de ojete? No, GB nos pasa Y nosotros compramos armas Eh, lo de GB Estoy un kilómetro corriendo ¿Me pueden pasar a buscar? Y le devuelvo las armas ¿Qué haces, gato? Corré, cagón, corre Eh, un kilómetro corriendo Al tapar Dale, 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 dale ¿Qué haces, gato? ¿Qué haces? ¿Vos sabés por qué soy el líder, bro? Dale, dale ¿No? ¿Y este? Es un kilómetro Terrible, puta Dale, dale, dale ¿Ese vino con un palo? No Dale, gato Te reconozco Peluquín ¿Cómo te carrie hoy, hijo mío? Peluquín Si no fuera por mí Ya estarías muerto, peluquín, eh Seguro Seguro Peluquín Mirá, mirá Peluquín Ya, no estoy haciendo nada No estoy haciendo nada Eh, bueno Ya te estoy cagando a trompada, rey Sin el helicóptero eras pollo, eh Sí, sí, sí Tu mamá Sin el helicóptero eras pollo Che, ¿qué hace un auto de los vagos acá? Vamos a prender los fuegos, amigo ¿De quién es eso? No, no se prendió, ¿no? No, no Si sos más bizcocho, ni para eso Mirá, mirá lo que raro Lo tenés al lado y le raro la tala con la molotov Dijo Le pegué, imbécil, le pegué Ya estoy llegando, está corriendo Me falta Che, ¿alguna expectativa así de lejitos? ¿Alguien? Nah, nos hicieron mierda Si, ¿no? Mierda, es loco Le dio un bajón de azúcar, güey Siento que la policía la hizo muy bien ahí, eh La policía fue la que carrió durísimo ahí Boludo, la poli, literal Eran muchos Es que la hizo bien Yo me tuve que frenar porque me habían hecho todo O sea, literal La hicieron muy bien Cachete oficial ¿Cómo se cagaron aquí, muchacho? 48, me diste nomás, eh Ah, 48 mil Ah, 48 mil, boludo Pensé que eran 48 pesos Sí, boludo, mal O sea, se bajan todos Y entre todos ahí no dependemos O morimos todos O la ganamos todos Igual, no sé Hay que mañana ver el Las noticias El contador Sí, sí Polis y sapos Sí, gente Queda pendiente eso Agarrar al sapo Pepe Y al poli Eh, no diparen, no diparen, no diparen No Claro que la poli está La poli está muy trájar, así que ojo Yo por si la duda voy sacando a acá No, no, ya, guarden, guarden el arma Guarden todo Ah, no, pero déjame quitarme la primera de espalda La quita de la espalda primero tú Ni a palo, gil, ni a palo Yo voy a ir haciéndome el malo por la ciudad ¿Para qué te pensás que estén con acá? Sí, los dos huevos me desaparecés Porque te lo metés tan rápido la boca que se va Bye, 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 bye ¿Qué? Que ahorita estoy un modo tímido No se puede, no se puede Sí, compa No se puede Sí, sí Puedes llamar a la Anita ¿Cuál la Anita? ¿La huerfanita? Esa misma No sé quién es Lana, Lana, Lana Ah, la Anita Entendí, Anita Eh, estás acá, Sabatini Eh, cállense, guacho Dejen de malestar Ah, cierto Perdón, bro Mi más sincera disculpa Hacia tu organización, bro Hacia tu desacelerada Uy, no tengo radio La entrevista Sí, sí Salgo volando Por la ventana Y tantos días Y tantos días Quedan atrás Ya no me importa Habilita el chaleco, gato Porque te metes un tiro Que ve, estoy llegando corriendo No me caguen a tiro Quítate esa mierda a la espalda Aparecí por la villa Ahí me quito Listo, voy Pero me la quitaré porque yo quiero No porque tú me lo dices Por favor, dos, a Radio Discord Voy Quítate la ropa Porque yo quiero No porque tú me lo dices Estúpido Así me gusta Así me gusta Eso Ahora Vos ¿Qué? Bajate la pantaleta Bajate la pantaleta Perfecto, listo Ponete en cuatro ¿Cómo es que se le mete el perro? Ah, no, si no hay Una gana de tener un chaleco Que sea la última vez Que sea la última vez que me pegás 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 Que me pegué nunca más Ah, vos querés jugar al rey de la colina La poncha de tu madre La poli, la poli, la poli Abajo, 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 abajo Abajo, abajo, abajo Tomá, caete, caete Mirá, mirá, pa Así Así se tira un gil Abajo, de nuevo, pelucón Abajo, abajo, eh La camioneta de los blues, gil La camioneta de los blues, gil Abajo, abajo La cruz corre, la cruz corre Abajo, dale Dale, dale, dale Abajo, abajo Abajo, toma, peluca, dale Ahí tenés, bajate Bajate, gil Tomá, bajate, gil Bájense, bájense Bájense Tomá, gato Ahí está, el peluca abajo Ahí está Tomá, ahí vos también, gato Vos también, respetá Mirá, listo, gané, gané, gané No, ¿qué ganaste? ¿Qué no voy a ganar, gato? Bajate de nuevo, mirá No, lo bajaste, salado Lo bajé, re piola Te estoy diciendo que no me mates Dale, gato, hazte en movimiento Gato, hazte en movimiento Tomá, gato, toma Bájate, pues No te digo yo que soy el rey No te digo yo que soy el rey de la colina Y no, amigo La cima me adoptó A mí me mataron Le estoy diciendo que no me maten Porque tengo una K47 en la espalda Y me matan los tarados, boludo No, si no entrenan, amigo No, no, es increíble, boludo No me tiltea la guerra Y me tiltean ustedes, boludo A Narco les he tilteado, hijo Yo no sé, amigo A mí me reviven algo Y yo los hago mierda Yo soy normal Amigo, no hablen eso por acá Que me streambo, huevo Y andás a ver quién Sí, estamos todos, amigo Sí, disculpá, brother Pero no aprenden más Bueno, no, jálalo y díselo El que te lo haya hecho Estaban re de los, eh Del observatorio Violín No, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pa Estoy acostumbrado A estar en la cima, bro Che, amigo Este mismo Ufi Me parece que está en fucsia Así que bajate Vos te bajó en la pilla Nada, ya está Ah, corre, cagó ¡Pum! ¿Vas a seguir roleando? Bueno, gente Ahora lo que sí es esto Primero ¿Discord? ¿Estás hablando? ¿Qué onda? Escuchame Cuando te mataba la policía ¿Contaba o no contaba? No me acuerdo Ya tengo un quilombo No, no, no No contaba No contaba Maté como a 7 Pa, eh Carrié, eh No, pero no es muerto Sí, boludo Pero no Pero eran Fueron más poli ¿Qué otra cosa? No, bueno No, bueno No Maté creo que a 5 poli Y después a 2, 3 del otro Ok, ok Confirmado, confirmado Dos de los demás No, ¿qué dos? Sí, boludo Ayúdalo Pero medio flojo estuvimos Nosotros, ¿no? ¿Eh? Medio flojo estuvimos ¿Sí? ¿Hoy sí? ¿Vos decís? No, no, no Para mí hoy Estuvo mejor que ayer incluso Igual hoy No, no sé si tanto Eh, a mí me asustó A lo último Ver que salimos tanto Del hospi, amigo Pero fue mayoría policía ¿Cómo, amigo? A lo azulcito y Me robó una combate Ojo, boludo A un poli Uy, bueno, la podés usar Pero tenés bala, me parece Igual creo que a lo último Dos hoteles nosotros Lo mataron los azulcitos Que ya eran Ahí rezagados No, yo a lo último, amigo Agarré y flanqué por atrás Uno, al del mosquete Y no me vio Y lo empecé a tirotear Lo cagué a tiro Y no moría Y después me cayeron 5 azules y me mataron ¿Qué? Gracias Maté a 3 Pero a 3 de los azules De los polis Maté un montón, amigo En el último enfrentamiento Maté 2 polis Con el AK Y encima se me marcó El hitmaker y todo No, después marqué uno Que no me lo marcó No sé si lo habré matado yo O otro Ahí ya son 3 polis A lo último Y después cuando estaba El helicóptero arriba Que prendí fuego a un poli Y a otro malo Cagué a tiro Ahí creo que fueron Otros 2 polis ¿Alguno quiere jugar A la pungada, boludo? Así que no juego Falta gente No, yo después de esta Me salgo Yo ahora voy a ver Una peor entrevista Aliquitilla No sé si lo conocen Dale, rey, tranqui Pero cualquier cosa Te aviso guacho Y sale Dale, se ríe, dale Puto, cagón La 12 la concha De su madre Puto Vamos a sequiar todo No, la rotunda Los Black Dragon Los Black Dragon Están resequeados Por penejeros Hijo de puta Yo sigo vivo Ah, listo Cuello cortado Sí, encontrame No sé quién soy Ah, no Está en el hospital Los días, pelotudo No Pejo te he equivocado Monstruo Mira, vemos Vemos el coso Que yo también quiero ver Dale Pero ¿Cómo hacemos Pavelo, Lodo, bro? Te querés venir acá A mi cama, ¿eh? Abrazado, ¿no? No, yo sé que quieres eso Pero no Comparto pantalla Y me explota la Noku Rey Estoy meo con la del gobierno Imaginate Bueno, tranqui, tranqui Si querés lo tuyo Yo te veo a ti En tu coso Ay, él Mi fan Y te doy fama Te doy fama Te doy fama Mi fan, él Reacciono, reaccionar ¿Sabes? Reacciona A la reacción De Litki Eso es Voy a ver Si está este mismo Ufit en rosa Y si está en rosa No hago nada Ya, ya A ver Ojo Piojo al ojo Piojo al ojo A ver El pantalón ¿Dónde está El pantalón El pantalón Ojo No es malo este Ojo La 8 Ojo la 8 Upa 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 la pupa Facha Facha gente O no Eulita Habrá otra guerra Hay que Hacer el contador Gente Hoy vamos a hacer El contador Ufa Amigo Muy facha Muy facha Amigo Voy a ver igual Con un lompa Negro Ojo Ojo Ah no Es re distinto El color Ojo De Anuel De Anuel La otra vez Me di cuenta Mirá Mirá Esto mirá Lo de Anuel Amigo Esto mirá Mirá Bebesita Chicos Alguien agarró Celular De más O radio De más Revisen Son los anuelos Opa ¿Me escuchan? A mi me dieron Un celular De la casa De ustedes De ahí De la rotonda Por eso Por eso De los de la casa De la rotonda Revísense Si tienen Más de un teléfono O más de una radio Que por ahí La agarraron Sin querer Aquí el champú Uno y uno Copo Yo agarré Un teléfono Y una radio Revisa No Agarré 31 teléfonos Y 18 Radio Ay no Dios mío ¿Qué? ¿No me habrás Hecho algo raro Vos no Macumbero? Tráelos Tráelos A casa O sea que La gente La necesita Inves Lo detrás De los a casa Estuvo de más Bro Ufa mío Muy gangsta Estoy Imbécil Imbécil Una kill por agua Cuenta Coopoxa ¿Cuánto te llevaste? 31 teléfonos Y 18 Radio Compá A ver Tenés 18 Y 32 Acá faltan 20 Y 30 ¿Dónde está ¿Dónde está el resto? Ahí está Rey Mirá mío un figuacho Cómo lo transformé Flama o no Sí Está bueno ¿Cómo que ahí? Está bueno Tenés que decir Sos el más fachero De la ciudad Bro Estás nazi Pero te hago mucha pelea ¿Qué te parece? ¿Cómo te carré hoy Exodia? Vamos bien Gracias